¡Suscríbete al canal! Pablo Rodríguez, para el que no lo conozca, yo creo que es muy poca gente en YouTube, sobre todo, en Twitch también, todos los que estáis aquí, pero bueno, es jefe de prensa de Movistar y actualmente influencer. Él dice que no, pero es un influencer nato, o sea, él ha nacido para esto. Es lo que te iba a preguntar, tío. O sea, esta locura de Movistar, esta forma de comunicar, todo esto que engloba tu figura, que engloba también la de Dani, Jacobo, que está un poquito más por atrás, pero hay que decir que Jacobo tiene también un cargo muy importante a la hora de distribuir tanto las entrevistas como también atender a los medios para sus necesidades. Pero, o sea, ¿cómo nace todo esto? O sea, Pablo Rodríguez llega a Movistar el año pasado. Sí, año y poco llevo, en verdad. Empecé en enero del 2022, en una concentración que estuvimos haciendo en Almería todavía, y la verdad que todo esto a nivel de contenido se inicia, sinceramente, de casualidad. Pura y dura casualidad. Yo, en mi fase anterior, que me decías cómo había iniciado y tal, no sé si quieres que toque ese tema. Sí, no, es que ahora no te preocupes que iremos a lo que he dicho antes, ¿no? Vamos a ir al Lordorica Movistar y al Lordorica... eso. Vale, pues sin tocar lo otro. O sea, te cuentas un poco por encima. Debido a lo que yo ya hacía o lo que me venía pasando antes de estar en el equipo, decido comprarme una GoPro para cacharrear, para probar un poco. Y estando ahí en la Vuelta a Andalucía, me parece que era, con Tato, que es uno de los auxiliares que tenemos, que es un auténtico fenómeno, lo habréis visto muchos en cadena, pues se me ocurre encender la GoPro, empezar a ver cómo funciona, y me acerco al camión mientras estaba haciendo los pasteles de arroz. Y ahí probamos, probamos a grabarnos, pero nada, con naturalidad, con normalidad, cercanía, como Tato, como soy yo, me enseñaba, me contaba. Creo que algo importante y algo bueno es que yo siempre pregunto en los vídeos, intentando ponerme en el punto de vista del espectador o del aficionado al ciclismo, que muchas veces se dan cosas por hecho cuando se ponen a hablar de, bueno, en la tele, en noticias, en cualquier cosa. Y yo lo que intento transmitir es unas preguntas que vaya acorde de un aficionado que a lo mejor no tiene mucho conocimiento, no está muy puesto. Entonces, desde el principio, pues se lo hice así, oye, Tato, ¿y el arroz por qué? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo tal? Hicimos ese vídeo y se quedó estancado. Se lo conté a Dani, se lo enseñó a Dani el vídeo, no se estaba haciendo el formato ni parecido. Y en un principio como que les chocaba, ¿no? En plan de no sabemos si va a encajar, si es lo adecuado, si tenemos que subirlo, si no. Digo yo, si al canal del equipo no lo queréis subir, pues aprovecho yo este contenido y lo subo al mío. Si no, si no, veis qué tal, si me dais permiso y eso. Y lo dejamos ahí como en stand-by ese vídeo y llegó Obran Camiño, que fuimos con Alejandro. Y fuimos con Alejandro y lo mismo. La GoPro estaba yo ahí todo empichado con ella, probándola para arriba y para abajo. Y grabando, pero la de Dios. O sea, pero no sabía ni para qué grababa. Yo simplemente encendía la GoPro. Esto es muy mítica, sí. Y lo que se me ocurría, a grabar, a grabar todo, a grabar todo, a grabar todo. Coincide que grabo, no sé si eran cuatro días de competición o cinco, creo recordar. Grabo todo y coincide que, oye, gana Alejandro una etapa, victoria número mil la barca Sports y la última vuelta que gana Alejandro por etapas. Eso lo supimos a posteriori. Claro, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Pero estaba grabado. Pero estaba grabado. Ahí estábamos todavía grabando para Netflix, como tal, la serie. Y a esa carrera, como tal, no había ido Adolfo, que era el cámara que nos acompañaba normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que los únicos planos y los únicos recursos que teníamos eran estos. Entonces, nada, monto el vídeo, dura casi una hora, se lo vuelvo a enseñar a Dani. Y a Dani como que ya le empieza a entrar un poco mejor, ¿no? Como a gustar. A la vez lo ve Jacobo, Jacobo, ya sabéis, esto al final, cuando es algo nuevo, hablas de visibilidad y hablas de una marca como es Telefónica, o Movistar en este caso. Tienes que pasar una serie de filtros cuando es algo así nuevo, ¿no? Y así fue, enseñaron el vídeo. Tenían miedo en un principio a que se pisara un poco con la serie, pero al fin y al cabo era lo que yo decía. Digo, esto lo acabo de grabar yo, no había nadie de Netflix, ni había nadie ahí para tener el material como tal. Aprovechémoslo. Montamos el vídeo, funcionó por suerte muy bien, sacamos luego el del arroz que estaba grabado previamente. Y a partir de ahí, pues ya, lo que ya sabéis, lo que conocéis. Digamos que es el germen del sin cadena, famoso. 100%, sí, sí, sí. Ahí nace, primero en Vuelta a Andalucía, probando y cacharreando, y luego en Hogar en Camino. Yo, mira, te voy a ser muy honesto y muy sincero, ¿eh? O sea, yo cuando vi los primeros vídeos y tal, y vi la nueva tendencia, digo, pero bueno, este, con perdón, ¿eh? O sea, no sabía, Pablo, no sabía quién eras, ¿vale? Empezaba, eso te lo digo con total la confianza que tenemos. Y me lo digo yo, pero ¿quién es este pimpollo que está haciendo vídeos aquí? Digo, una figura que no conozco en Movistar, nueva, digo, ¿quién es este? Digo, y sí que es cierto que yo creo que a veces lo nuevo nos asusta mucho. Así como a veces lo pedimos, también a la vez nos asusta. Y eso, creo que hay que también tener agallas, ¿no? Para apostar y para decir, ostras, voy a apostar de verdad. Yo esto, también te digo, lo notaba mucho en las primeras carreras. O sea, cuando empezamos a publicar el material y yo empezaba a ir a las carreras, que al final te pasas mucho año viajando para arriba y para abajo, cuando coincidías con otros equipos, y yo a lo mejor me iba grabando en el parking de buses, porque al final es lo que tengo que hacer. Si quiero enseñar, tengo que estar grabando, pues cuanto más, mejor. Pues notabas como que comentaban, o a lo mejor te girabas y pillabas a alguien que te estaba señalando o mirando y tal, ¿sabes? En plan de... Claro. No te sé decir lo que decían, pero bueno, seguro que... Sí, nada bueno. ...pegando. Y eso, por suerte, a medida que el contenido se fue estableciendo, la respuesta era buena de la gente y tal, como que se dejó de ver en ese aspecto y ya se empezaron a ver, se te acercan auxiliares de otro equipo. Te preguntan. Y vas como empatizando más con la gente, pero bueno, es un proceso al final, no es de un día para otro. Yo al principio eso me coidía, pero bueno, yo estaba convencido, entre comillas, de que el producto podía funcionar, de que teníamos que echarlo hacia adelante. Y, hombre, que se puede mejorar, lo digo siempre, en plan de fallo mucho en temas de audio, porque grabo directamente con la cámara, no pongo los micros de corbata. Fallo en edición porque lo hago rápido, porque para mí es algo muy importante. O sea, a mí me gusta contarte lo que pasa... Gana Iner la etapa, la del giro, la etapa número 13, estamos en Suiza, van a las 5 de la tarde y a las 7 estaba el sincadena subido. Eso también creas que no beneficia mucho a nivel de exposición, de inmediatez y de repercusión. Entonces, bueno, se puede mejorar el producto, se puede mejorar infinitas veces. Pero bueno, es todo parte del proceso este que estamos trabajando ahí. Bueno, pero también te digo, no... O sea, te lo dice alguien que también está trabajando un poco en el ámbito audiovisual. Hacerlo una persona no es fácil. Y yo sé que también incluso Dani ha puesto también de su parte a la hora de poder promocionar el contenido femenino, de cuando está en carrera. O sea, entonces quiero decir que no es fácil que una persona sola abarque todo eso. Entonces... Yo por suerte ahí tengo que estar muy agradecido que tanto Dani como Jacobo me apoyaron. Me apoyaron, se volcaron. Algún vídeo que no tenemos claro si sacaron o no, ellos lo vieron por su cuenta, vieron que creían que podría funcionar y que no había nada malo en sacarlo. Y eso, que me apoyaron desde el minuto uno con el contenido y tengo que estar muy agradecido. O sea, ahí hacemos un equipazo también nosotros en paralelo, yo creo. Oye, ¿y los ciclistas? Porque los primeros vídeos, o sea, desde los primeros hasta el final, hasta este último, por ejemplo, los últimos que has subido, yo he notado un cambio. Importante. O sea, importante de algunos corredores. Otros supongo que esto va también un poco en la persona. Pero yo creo que ha cambiado bastante también. Pero porque es todo parte del proceso del que te hablo, Juan. Yo de repente, claro, yo había estado en la vuelta, veía a los corredores, pero no tenía contacto con ellos. Los veía como un aficionado, por así decirlo, ¿no? Figuras como Valverde, como Enric, como Anelson, bueno, cualquier corredor que te puedas echar a la cara, ¿no? Entonces, claro, yo llego ahí de repente, me pongo a hacer vídeos, estoy en medio de ellos, pero no tengo confianza ni seguridad. O sea, son personas o figuras o deportistas a los que admiras y te imponen. Entonces, ni tú les transmites a lo mejor esa confianza, entre comillas, que vamos, a mí me facilitaron las cosas desde el minuto uno, todos, todos. Y el primero, tanto Alejandro como Enric. Que, joder, si los líderes ya te acogen desde el minuto uno bien, estás con ellos guay, tienen confianza contigo, es como que el resto va más rodado, ¿sabes? Evidentemente, hay corredores a los que les gusta más la cámara y corredores a los que no les gusta nada. Y tú también tienes que ser consciente de con quién interactuar, con quién no, a quién puedes aprovecharte un poco más para tirarle un poco más de la cuerda y a quién no. Pero yo estoy súper agradecido a los chicos, cuando he estado con las chicas también grabándolos en cadena, de 10, o sea, te ríes con ellas lo que no está escrito. Y en ese aspecto yo tengo que estar muy agradecido a eso, tanto a corredores, bueno, como a staff. ¿Qué te voy a decir del staff? Sí, no, vamos. El staff son un 10. Escamez, de Escamez has hecho una figura. O sea, ya de por sí, él era una figura de por sí, pero ya a nivel audiovisual, o sea, el que ha sacado a reducir también su naturalidad y demás ha sido tú y, bueno, los vídeos, ¿no? Que habéis publicado. Por eso digo. Escamez justo además es lo que veis. O sea, para mí es como un hermano ya de Escamez, o sea, y tenemos una conexión tan especial, nos entendemos tan bien, nos... Al final pasamos muchas horas juntos, tenéis que tener en cuenta, viajes, horas de coche hablando, conversaciones, hablamos de todo, de la vida, os podéis imaginar, no solo de lo que está pasando en el momento o del equipo o de la carrera. Entonces eso hace que tengas un vínculo, una confianza y una tranquilidad, y además que el hombre es que es un fenómeno. O sea, imagínate, bueno, ya fue el masajista de Alejandro durante sus últimos 10, 11 años de carrera. O sea, imagínate la de historias que tiene para contarte anécdotas, lo que te puedes divertir y además algo que te das cuenta con él en este caso es lo que lo quieren corredores de otros equipos. Corredores que incluso no pasaron nunca por el equipo como tal, que a lo mejor coincidieron en la selección o simplemente del día a día de estar por ahí tantos años, se acercan hombres cada vez que tal, le preguntan por la familia y es que el tío es un 10. El tío es un auténtico fenómeno. La verdad. Mira, antes has hablado de Alejandro y de Enric. Yo creo que también a Enric, por ejemplo, en los vídeos se le ve de una forma mucho más natural. Yo también entiendo que hay momentos y momentos en los que puedes grabar o no puedes grabar. O sea, yo por lo menos lo percibo. Yo creo que no soy el único que sabes cuando te puedes acercar, cuando no, y cuando puedes interrumpir y cuando no. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo definirías a Enric? En el trato personal. Yo creo que la gente igual no lo conoce tanto. No, y es que con Enric yo tengo pendiente hacer un vídeo de... No sé si viste el que hice en el giro con Rojas hablando tranquilamente, él y yo, una charla que tenemos ahí de media hora. Eso lo tengo pendiente de hacer con Enric. Pero claro, entramos justo en lo que me acabas de decir tú, de que no le quiero invadir. Os podéis imaginar la presión que tiene en general Enric por todos los aspectos. Y yo sé que si se lo pido se sienta y lo hacemos, pero es como que yo prefiero estar como en un segundo plano, más reservado, e intentar no molestarle, ¿sabes? Y más cuando vienen citas así tan grandes como es el tour la semana que viene, ¿no? Pero Enrique es un auténtico fenómeno. Es un chaval normal y corriente que desde que empezó a despuntar en el ciclismo a nivel profesional ya se le dijo, oye, mira, el sustituto de contador, este va a ser un fenómeno, un máquina, y eso meterle esa presión a un chaval desde que empieza a despuntar, tiene que ser muy heavy. O sea, tiene que ser muy heavy estar sometido a lo que dirán en otros equipos, otros corredores, lo que dice la afición, las barbaridades que llega a escribir la afición a veces en Twitter, ¿sabes? En plan de, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué tal? No sabéis la presión a la que está sometida cualquier corredor, sea la estrella del equipo, sea un currante, un gregario, sea quien sea, o sea, la exposición mediática que tiene cualquier deportista y la presión a la que está sometida me parece una barbaridad y que tenemos que ser todos un poco más humanos y a veces antes de escribir algo en Twitter pues pensar un poco porque la gente lee y los deportistas leen, leen lo bueno pero también leen lo malo y lo malo puede hacer mucho daño en un momento determinado, en un momento malo. Entonces, a mí me gustaría en algún momento antes de que acabe el año hacer un vídeo tranquilo con Enric y que lo conozcáis, que os riáis con él, está de cachondeo, está de broma, es buen tío. Mira, una anécdota tonta que tengo que te cuento así de cuando terminamos ahora Dofiné, nos dejan en el aeropuerto de Lyon a las, no sé qué serían, las 6, 7 de la tarde y el autobús Iñaki tenía que esperar a que llegase Pablo Lastras a ese mismo aeropuerto entonces estuvimos dos horas en el aeropuerto y claro, nos quedamos en el autobús tranquilamente en lugar de esperar en una cafetería o en las salas porque estábamos ahí y Enric, para que veas que es un tío normal, se levantó, se puso en un asiento de Iñaki, cogió unas toallitas y le empezó a limpiar el bus a Iñaki y esto no te imaginas tú a Enric Mas haciendo eso. Yo de eso tengo vídeos en confianza riéndonos y tal, o sea, te quiero decir, Enric es un auténtico fenómeno, es un chaval normal con ganas de hacerlo lo mejor que pueda y el primero que quiere comerse el mundo es él, es él. O sea, yo creo que la gente tiene que ser un poco más ir a apoyar, no a criticar, sino a apoyar, respaldar y valorar sobre todo el trabajo que hacen y el sacrificio que tienen todos estos, no solo Enric, sino cualquier persona que se dedique al ciclismo o al deporte profesional, el esfuerzo y a lo que están sometidos durante toda su vida profesional es una barbaridad. Ya solo por eso, si te gusta el deporte... Sí, al final yo creo que también la presión en este sentido va un poco en relación a la expectativa que hay de una persona. Entonces, cuando quieres ser un campeón también, que yo es lo que creo y estoy seguro que es lo que quiere Enric, pues entonces tienes que asumir más presión quizá de lo habitual. Pero sí que siento que falta, quizá falta ese punto humano, que sí que se ha visto yo creo que ya en algunos vídeos. La vuelta lo hubo, ese punto humano. Exacto, yo la vuelta lo vi de primera mano, de hecho, yo vi a un Enric distinto, yo vi a un Enric muy distinto, lo vi risueño, vi que las cosas le salían bien y entonces, ostras, pues venía de lo que venía. Además, se habló poco pero creo que se mencionó muy escasamente los tempos que hubo desde que le pasó lo del tour hasta que se recuperó, vamos a decir, anímicamente, en todos los sentidos, pero sobre todo anímicamente. Pero bueno, yo ya tengo que también he estado, no, obviamente no tengo nada que ver contigo, lo que he compartido con él, alguna vez si he tenido la oportunidad por ejemplo en la presentación del equipo este año y lo ves, lo ves, que es un chico pues eso, más introvertido que otros pero eso no lo exime de poder ser una persona fantástica que luego hay otros que lo que tú dices que me encanta salir en la cámara. Dice por aquí Daniel, dice Pablo vigila a Samitier que le has metido el gusanillo de las redes y está a punto de hacerse hasta OnlyFans. Estuvo haciendo directos esta semana como un avión el tío, no paraba, todas las tardes directo, directo, directo. Está guay, Samy al final es otro fenómeno con el que te puedes llegar a reír lo que no está escrito. Tiene una naturalidad, una inocencia que mola mucho. ¿Tú con quién te llevas? ¿Quién crees que tienes más dinámica o más química sobre todo a la hora de grabar? De corredores, dices. O sea, cortina, vamos, ya simplemente por el vínculo territorial ya con eso... Eso une mucho, eso es verdad, une mucho. Pero a mí lo que me parece un fenómeno y es que la admiro, le tengo cariño, o sea, todo es roja sin duda. ¿Roja? Para mí es roja, te lo juro, a nivel como persona, a nivel, no sé si atreverme a decir amigo, pero casi, o sea, es muy buena persona, muy buen tío, cuida mucho de todo el mundo y te lo juro, para mí es lo mejor. Yo no le conozco personalmente y no tengo ninguna, no puedo hacer ninguna valoración, la verdad. Pero sí que es cierto que quizá no despierta ese sentimiento generalizado. Me imagino... Confía en mí que así lo veo. Yo supongo que hay gente como... Pero vamos, que en general son todos buena gente, buenos chavales, lo que pasa que no sé, con Rogi es que no sé, me pongo a hablar con él y es que hablas de la vida en general y cuando con una persona tienes la confianza de hablar en la vida general, se abre, te cuenta sus historias, su día a día, por así decirlo, es que tienes una conexión especial, yo creo, y con él creo que la tengo y se lo dije el último día que estuve con él ahí en el giro, se lo dije y le di hasta las gracias, en plan de me ayudas un montón, eres un fenómeno y eso. Rojas es una persona que si conociéreis cualquiera de vosotros sorprendería, pero vamos, estoy 100% seguro. Qué grande. No, pues oye, me lo creo, me lo creo porque ya te digo que... Lo que pasa es que, claro, tiene un temperamento que justo además expone cuando está en carrera y cuando le pasa... ¿Te acuerdas lo de la caída de Murcia? que también eso fastidia mucho, pero es que yo creo que eso... Eso lo dije en directo, yo dije, tío, o sea, tampoco hay gente que lo ha matado, o sea, que lo ha expuesto y digo, tío, vamos a ver, cáete en tu casa, probablemente en una carrera que para ti es muy especial, cáete y encima que te tire el tío con el que has tenido roces todo el día, pues te cagas en todo. Y no todo el día, Juan, o sea, a mí es lo que me cuentan, no Rojas en este caso, sino lo que se habla, ¿no? En plan de... En un pelotón tú sabes la de cosas que pasan y no se ven en tele ni somos conscientes ni nos enteramos, o sea, hay 14.000 factores, 14.000 conversaciones, 14.000 piques de los que no somos conscientes, ninguno de los que no estamos ahí. Entonces, a saber, no justifica, ¿eh? Una cosa no justifica. eso... Pero quiero decir, en plan de... Que sí, que sí. A lo mejor no es algo que pase en el momento y que tú te calientes, actúes mal y contestes mal, sino que puede haber mil cosas. Pero es que hasta con un amigo yo he tenido... O sea, todos nos equivocamos. Roces no, pero es que igual, o sea, te hablo directamente de tener un amigo que te está tocando la moral y tú igual, yo qué sé, tienes un mal día y le sueltas un bufido, como digo yo, le digo, mira, vete a tomar por ahí, ¿sabes? No, no, desde luego, desde luego. Y al momento recapacitas y dices, bueno, o perdón o no le perdonas porque tienes mucha confianza. Seguro que te pasó a ti, me pasa a mí que cuando te equivocas, estás... Hay muchas veces que estás arrepentido al momento de, joder, ¿por qué habré hecho esto así? ¿Por qué habré dicho esto y tal? ¿Qué piensas? ¿Que a Rogi no le pasó alguna de esas veces? Sí. Ya te digo yo que sí, que hablé con él directamente y te jode y te jode porque estás en el punto de mira de todo el mundo y claro, lo fácil es juzgar lo que estamos hablando, ¿no? En plan, qué dice, qué hace, qué no sé qué, cómo actúa así, cómo tal, pero lo que te digo, tío, somos humanos, nos equivocamos todos y rectificar es de sabios, tío, no hay más. Buena pregunta. Qué cabrón, Nacho Lavarga, qué cabrón Lavarga en el chat. Dice, Pablo, déjanos un titular, qué bruto nunca te atreviste a sacar y por qué. ¿Tú crees que te va a responder Pablo? Se lo cuento el jueves que viene. Venga. Bien tirada, bien tirada. No, pero, ostras, estaría bien, estaría bien buscar, rebuscar en la papelera del ordenador de Pablo. ¿Sabes lo que sobre todo cancelamos a veces o se borra o tal? Cosas que se pueden sacar de contexto, de conversaciones, de que yo a lo mejor grabo, meto y a lo mejor hay una conversación de fondo que no procede, ¿sabes? En plan de que salga. Y más que nada, no porque sea nada raro, sino porque la gente pueda decir, joder, pues el otro por detrás está hablando de no sé qué, no sé cuánto y que se pueda liar algo que no tiene nada que ver, ¿sabes? Es más que nada ese tema de cosas. Hostia, pues te digo una cosa, tienes que tener mucho cuidado. Claro, joder. Tú entiendes, pero tú, tú, cuando llegaste a Movistar, ¿te sorprendió la animadversión que había? O sea, ¿te sorprendió lo que generaba el equipo negativamente en... Sí. Es que ese primer tramo tuyo fue jodido. Fue muy complicado, ¿eh? La verdad que sí. Y yo, por ejemplo, cuando me dicen que voy a entrar, cuando se empiezo a contar así a amigos o conocidos que les mola el ciclismo, es como en plan de joder, no había otro equipo para irte, no tal, y yo, pero con un postre de este documentario, yo te estoy hablando con toda ilusión del mundo de que tal, joder, es uno de los equipos que está arriba de España, por así decirlo, ¿cómo me puedes estar hablando tan mal? O sea, si solo montan en bici y lo intentan hacer lo mejor posible y joder, para mí que me gusta el deporte es una suerte estar ahí y palos, 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 pero incluso me pasó estas navidades estando en Gijón que sales de fiesta tal, empiezas a ver a gente que no ves a lo largo del año, pues lo mismo, venir a rajarme pues de algún corredor o venir a rajarme del equipo, anda, que casi os vais a segunda que libraste tal y tú estás en tu tiempo de ocio tranquilamente y dices, vale tío, casi nos vamos a segunda y qué, o sea, qué me quieres decir, o sea, ganas algo, te quedas más tranquilo por decirme eso, que eres más feliz ahora, no sé, no entiendo, no entiendo la finalidad, pues conversaciones de esas te tienes que tragar al final Juan, seguro que te pasa a ti también, o sea, que te voy a contestar. No, y además que tienes que gestionarlas de una manera ecológica. Ahí tienes que ser encima políticamente correcto, no le puedo contestar lo que me apetecería muchas veces a la gente. pero alguna vez sí que he visto alguna contestación y demás, incluso Dani pues también ha tenido contestaciones irónicas, ¿no? a través de Twitter y demás y ostras, yo en parte puedo llegar a entenderlo, o sea, no es de recibo que estén permanentes, yo entiendo que tú representas a una marca, que tú representas a un equipo, pero creo que hay un punto en el que digo, hostia, a ver, todo tiene un límite, pero al final es lo que tú dices, ¿no? o sea, representamos a todos nuestros patrocinadores y en este caso yo, por ejemplo, que me expongo más, pues eres cara visible de ellos, tienes que medir en todo momento, pero que por suerte espero que siga así, vamos, yo en mi caso particular tengo muy poco hate para lo que creo que podría tener no tienes nada, no tienes nada, no me puedo quejar para nada de eso, hablo de comentarios puntuales. no, pero tú, además, yo he visto pocos comentarios de hecho y una vez me crucé con uno de pura casualidad y la contestación me pareció adecuada, que es un poco corporativa y diciendo, mira, lo que tú has dicho, si eres feliz dejando este comentario, eso fue hace poco, eso fue hace no mucho, creo que sé cuál dices. Creo que sí, si eres feliz, tío, fue en el giro, fue en el giro ese. Pero en tu canal, no en el del equipo, en tu canal, en tu canal. Sí, porque en el del equipo yo también me leo todos los comentarios, pero no contesto, no nos metemos a contestar porque al final es mucho que tienes que crear y no vale la pena, pero sí, leerlo, leo todo, 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 todo. Eso es de... Y claro, cuando hay algún así que me toca los juegos un poco, pues entro, pero intento entrar de una forma de en plan que te voy a frenar para que no sigas por ahí y si no quieres ver los vídeos yo no te estoy ni obligando. Claro, es que es eso, es que yo... Vete a otro, pero a mí déjame en paz, básicamente, así. Mira, está aquí Ibai, está Ibai por aquí por... Este otro fenómeno. Sí, sí. Me mola mucho el tema de Twitch y tal. Sí, sí, ya lo sé ya. Ya lo sé. Pero fracasó, me dijo. ¿Por qué? ¿Cómo que fracasó? No sé, dijo que tuvo problemas, no sé si eran de conexión o qué, le enseñé la aplicación que utilizo yo desde el móvil y por eso empezaron a hacer los directos de Samitier en Instagram. Es un grande Ibai, eh. Y claro, es un fenómeno, es un fenómeno. Y es con él también, tiene una picardía, el cabrón. Un saludo para él, que encima ha dejado el follow y todo. Gracias a todos los que estáis siguiendo por cierto el canal, que sois mogollón y... Que se deje en el Prime también. Y que se deje en el Prime, como ha dicho Fat Cantabria, que ha dejado aquí el Prime hace poquito, ya que estamos. Y encima que le estamos dando ahí caña al canal de YouTube, no tanto como Pablo, porque Pablo le da... No, mira, yo llevo unos días parado, eh. Bueno, yo, tío, te soy muy sincero, me trago todos tus vídeos. Todos son todos. Pero de principio a fin. De principio a fin. O sea, pero es que me sorprende, yo es que los tuve analizando esta tarde, digo, ostras, insisto, o sea, en lo que te he dicho al principio, ¿no? O sea, a mí, que este chico, al principio decía yo, pero bueno, pero este que sale con la cámara ahí, con los ciclistas, y digo, no, digo, este tío, este tío, este tío que viene con los ciclistas, digo, joder, me lo estoy tragando todos los días. Y al final también hace muchísimo el conocerlo. El ver que el producto que está intentando vender efectivamente es la humanización, digamos, de un equipo ciclista. Que eso, te soy sincero, yo creo que hasta que no llegó el día menos pensado y has llegado tú para humanizarlo aún más prácticamente en el día a día, no ha habido otros equipos que se han atrevido a ello. O sea, que eso, puedes estar muy orgulloso, Pablo, porque tú a ti no te lo vas a decir, pero te lo digo yo. Para mí, y lo he dicho, bueno, lo he puesto en el título del directo, para mí es una nueva forma de comunicar. Lo digo como lo pienso. Para mí es una nueva forma de comunicar que ha llegado al ciclismo, que ha llegado a un equipo como Movistar, que era muy hermético, al menos a los ojos del público, y que incluso internamente estoy seguro que ellos mismos, hablo desde Eusebio hasta, pues, todo el estado pasando por los corredores. Se preguntaban por qué tenían esa sensación. Pues, fíjate, una cámara, una edición y un buen, entre comillas, guión, o guionista, en este caso eres tú. Creo que, de verdad, has conseguido tanto tú como todo el equipo aportando a la causa, pues eso, con su naturalidad, con su manera de hablar, con su manera de actuar, ha aportado todo para que seáis un equipo muchísimo más cercano. Pues te agradezco las palabras, Juan, la verdad. Además, tú que eres un tío que está en el mundillo, que te dedicas a la comunicación de lleno, pues siempre es agradable que venga una persona como tú. Sí, pues ya te digo yo que te lo puedo garantizar, de hecho. Hombre, mira, ya está aquí, ya está aquí David. Don David. Don David, sí, a pie de puerto, ya se ve que ha abierto ahí el, ha abierto ya todo el telón este que tiene para separar sus grandes habitaciones en el castillo que tiene ahí en Burgos y ha encontrado un pequeño hueco para vernos en su televisión de 128 pulgadas que tiene. Me gusta mucho el setup que montó y el cambio de imagen y todo, o sea que enhorabuena a todo el equipo que conforma a pie de puerto porque me gusta. creo, bueno, es que él tiene mucho, vamos, el gran porcentaje de culpas es de David, pero también... No, lo sé, lo sé, pero como siempre hay gente que echa un cable por aquí, por allí. Sí, es Guillermo, está muy bien tirado, está muy bien tirado, pero la verdad que se lo curran mucho, se lo curran mucho tanto David como Albert y yo la verdad es que los pongo también mucho de fondo, o sea, por las mañanas. Mamenizan las mañanas un montón, eso es así. Y yo creo que sobre todo una clave de ello está en cuando das con algo que te gusta y le pones pasión y le pones ganas, pues sale un producto muy bueno como es el tuyo, como es el de David, como es el de Albert, o sea que... Chapo. Sí, bueno y además fíjate, mira, hablando de productos, fíjate la cantidad de personas que desplegó el Mayotte a ir al Giro de Italia, que éramos como tres o cuatro ahí, o sea, os asediamos, en el... No, pero es genial, es que yo creo que hacia eso tenéis que ir, o sea, creo que es una barbaridad. David no sé si va a estar... No, me parece que trabajaban él y Albert para el tour, pero no iban físicamente. No, no iban, porque creo que Albert supongo que estará en temas de redes sociales, no lo sé, y David seguro que le está poniendo voz ahí a los resúmenes. Creo que era algo así que no puede venir físicamente, pero bueno, la vuelta nos contamos todos. Se lo dije a David, digo, joder, me das una envidia porque claro, yo he estado este año haciendo los resúmenes del Giro de Italia en español para RCS y claro, RCS es su primer año haciendo resúmenes en español y tal y el acuerdo que tienen con Rai son tres minutos, pero a Capón, ¿sabes? cortando a Capón a ver los resúmenes de Aso, aparte de la locución de David que mola mucho, es que también es una puñetera película, o sea, lo que hace Aso es una película. Es arte, tío, yo digo, joder, cómo mola locutar esos resúmenes. Es que al final es lo lógico, si lo piensas, lo que vende y lo que te atrae en un deporte como el ciclismo son, bueno, la venta de derechos televisivos por supuesto, pero los patrocinadores y los patrocinadores cuanto más los expongas de una forma bonita, digamos, o cinemática, pues mejor que mejor, más te van a tener entretenido, más tiempo de retención, bueno, todas las cifras se van incrementando, ya sabes, o sea, que me parece una barbaridad. Muy bien, muy bien. La verdad que sí. Mira, voy a leer un poquito el chat y ahora voy con el team. Mira, ahora que has hablado de marketing, es que justo me venía muy bien para ligarlo a lo que te quería preguntar. A ese Pablo no tan Movistar Team, sino ese Pablo más experto, vamos a decir, en marketing, publicidad y redes sociales y la marca personal que tú te estás creando porque de eso hablaremos. Pero decía por aquí, mira, Rubo Ramos dice, ¿cómo ves la moral del equipo para el tour? Quizá junio no ha sido un gran mes por el tema de Dauphine que tú has estado allí. ¿Cómo has visto al equipo? Son tipos de forma al final, forma parte del ciclo de entrenamiento de cualquier deportista de élite. ¿Quién nos dice ahora que no vayan a empezar como motos el tour? No lo sabemos. Yo no lo sé, estoy hablando, pensando por mí, quiero decir, no quiero yo generar... No, 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 no te vamos a meter aquí en problemas, no te preocupes. Es parte de ciclos, yo creo, los chicos estuvieron pegándose una concentración en Andorra, yo creo que habían estado, muy larga, muy dura, muy tal, pues igual es parte. ¿Cómo está Mateo? ¿Cómo está? Por cierto, que se pegó un buen leñazo. Mateo se pegó un buen leñazo en Dauphine. Ah, en Dauphine. Sí, sí. Bueno, los últimos días pues arrastraba como ese cansancio como que fatiga el cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Él tenía ganas de acabar, no estuvo disfrutando la carrera como tal. Es que se pegó, sé que tenía... No hablé con él de eso, pero... Es majete, Mateo, ¿eh? O sea, Jorgensen... Es que encima el cabrón es que es muy listo, ¿sabes? En plan, habla cinco idiomas, es un fenómeno... Nada. Sí, que la que se lió por un comentario... O sea, que además yo lo hablé... Claro que contexto. Sí, sí. Ahí habías puesto... No sé si habías puesto tuit o qué habías dicho, pero... Sí, sí, sí. Sí, porque... Me parece una tontería. O sea, quiero decir... Esteo... Te lo digo en serio. Esteo no Mateo el año que viene en el equipo. Que oye, pues si no está, no está y es una pena, es una lástima y ojalá algún día si se va, vuelva. Pero me da... O sea, yo creo que fue un comentario completamente sacado... Yo creo que estaba simplemente haciendo un análisis en plan de cómo... ¿Puedo hacer yo un Reels contando cómo me fue la etapa no sé qué? Pues él estaba en Twitter poniendo en plan cómo le fue la primavera era, ¿no? En plan las primeras de las clases y tal. Sí, sí, sí. Sí, pero que se sacó... Cómo se había preparado como tal, cómo salieron buenos resultados. Yo creo que fue simplemente eso. Bueno, sí, creo o no. Es que hablé con él. Era eso. Es que yo creo que además había mucho desconocimiento de cómo es la preparación de un deportista de élite cuánto se tiene que costear uno inicial. Uno para mejorar el rendimiento que ya de por sí el equipo aporta a la hora de entrenar. O sea, es que... De verdad que el deportista de élite no solo vive de aquello... No es gasto al final, Juan. Al final es inversión. Exacto. No sé. Es como si... Es como si tú... O sea, Pablo... Mira. Te pongo el ejemplo más práctico. A ti ¿cuántas cámaras te ha financiado el equipo? Ninguna. Todo el material es mío. Y mira, por ejemplo, una GoPro se me fue abajo en... en... en Dieja fue, yo creo. ¿Y eso es culpa de Movistar? Esos son los ojos de cámara que me como. O sea, en Movistar te puede financiar pues eso, un móvil de empresa te puede financiar un buen móvil para que vos... en redes sociales para que hagas tu trabajo. Pero si tú quieres implementar ese trabajo o invertir en ese trabajo para que tu labor sea mejor pues te expones de lo tuyo. Así es, así. Así es. Así es simple. Así de simple. Pero bueno. Como a ti, ¿te regaló alguien el setup este para hacer esto? No te regaló nadie el setup. Es inversión que vas haciendo tú o tal. Choyómetro. Me falta aquí lo del choyómetro y así me lo... Bueno, ahora no. Todo llegará. Todo llega, todo llega. Todo llega. Oye, cuidado. Es así. Hay más de 100 personas aquí. O sea, que cuidado. A pie de puerta, David. Acojónate. David, ten cuidado. David, David, que tenga miedo. A ver si va a llegar ahora la... clavijo reino y... Lo guay que tenéis es que tenéis horarios diferentes, ¿sabes? En plan de... Podéis convivir perfectamente sin pisaros unos a los otros y más o menos la audiencia será similar, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy guay. Podéis convivir en la misma plataforma de una forma sana. Mira, y yo si te soy sincero, eh... Fíjate, yo por las mañanas podría hacer streaming. Y... Y no lo hago en parte, primero, porque quiero ver los subdirectos y segundo, porque creo que, joder, teniendo la oportunidad de hacerlo en otro momento del día, o sea, a lo mejor, aparte de que ellos ya tienen una audiencia muy asentada, pero me refiero ya desde el principio, o sea, yo no hablo de ahora porque ahora ya es lógico que no, pero desde el principio yo recuerdo que a veces hacía streaming por la mañana y aparte que yo no tendría ni mucho menos la continuidad que tienen ellos. Eso lo tengo clarísimo. Dice el otro día... Iraya dice el otro día pisaste su directo de la vuelta con Romeo. A ver, vamos a ver, una cosa es que no hagas streaming por la mañana y otra cosa muy distinta entonces ya es que no hagas streaming nunca, preocupándome por el resto. Pero bueno, se entiende, se entiende lo que quiero decir. Al final, si se puede convivir, creo que es lo mejor, si es que es lo que mola, ¿no? ¿A cuál? Decía, mira, leo alguna más por aquí. esto me parece muy interesante lo que dice Miquel Benito, que cómo se vivió en el equipo lo de Mader, si tú tienes constancia de cómo se vivió, lo de Gino Mader, el fallecimiento de Gino Mader. Mira, justo el otro día fui a comer con Oyer que está aquí en Madrid preparando los campeonatos de España y el lunes me parece que fui y me contó pues que un mazazo, un mazazo que... Siguiente, que te deja noqueado. Que hace como click la cabeza, ¿no? Como ser consciente de la realidad, de que no es subir un puerto y bajar y ya está, no, que bajando, cuidado, que hay muchos riesgos, hay muchos riesgos de los que no somos conscientes hasta que por desgracia pasan cosas como estas, y lo expuesto que estaba un ciclista al final, los mayots es que no son nada, es la propia piel contra lo que arrastran, contra lo que pegan, pues imagínate nada, él me lo contó así un poco, no te voy a decir en shock, pero vamos, que les marcó. Hombre, es que es un mazazo importante, es un mazazo gordo y para todos. Estaban como con dudas de si iba a salir la etapa, de si no, ellos evidentemente eran de los partidarios de que no les apetecía, de que bueno, no era buen momento y yo joder, me ponía a pensar en el Bahrein como tal, tú imagínate, corredores, staff. No, no, es una situación muy difícil de llevar, muy difícil de llevar, pero bueno, la vida sigue, o sea, al final como dijimos en el último podcast, la vida sigue y siempre que podamos, pues oye, mira, rendirle homenaje cada 16 de junio o más allá de todos los días, ¿no? de que se pueda, ¿no? Pero sobre todo el día de su fallecimiento, pues sobre todo acordándonos de su figura, pues hay que tirar para adelante, es que la vida sigue. Por cierto, que decía por aquí Juan, un tocayo, digo, lo de las cámaras que le he dicho a Pablo son cámaras de fotos, cámaras de vídeo, no cámaras de bici. Lo digo porque desde aquí no tiene nada que ver con invertir en comprarte material de bicis, ¿no? Material de bicis no, es material a utilizar. No, 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 hombre, no, 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 igual se entendió mal, claro. Qué grande, qué grande. Pero no. Dani dice Pablo, tus vídeos son mi motivación para salir con la bici mientras desayuno, infinitas gracias y un trabajo ejemplar al que haces, un abrazo, madre mía. Pues es que, tú imagínate, o sea, es que me hace un mogollón de ilusión cuando la gente me da ese feedback, tío, o sea, me emociona para que me entiendas, ¿sabes? Y el otro día estaba corriendo a un canal y de repente es que me hizo mucha gracia, porque yo iba hablando por teléfono tranquilamente y me adelanta un chaval, un señor de cuarenta y pico años y tal corriendo, se frena, se me queda así mirando y yo digo, bueno, no sé, igual estoy estorbando porque voy caminando por la zona en la que van corriendo y tal. Y me dice, puto amo, cañita en like, estoy enganchadísimo a tus vídeos y sigue corriendo el hombre y digo, pues ahora, y joder, cuando te dan ese cariño es lo que te decía, en plan de, se me hace rarísimo por un lado, pero por otro es que lo apetezco un montón porque te motiva, ¿no? En plan de, joder, hay gente que le gusta, que valora lo que hacemos y a por más, a por más. Pues mira, ahora que has hablado del canal de YouTube, ¿cuánto llevas con él? Mucho. Es que, nivel de fecha no te sé decir, pues mira. Vamos a decir activo, ¿Habla del pasado? Sí, ahora le vamos a entrar en el pasado, pero cuánto... Es que el canal de YouTube va por eso. Canal de YouTube, o sea, toda la gente que está aquí lo conoce, pero si no lo conoce, por favor, suscribíos a su canal, tiene ya casi 40.000 suscriptores, o sea, que es una auténtica barbaridad, pero hace contenido súper chulo que yo no sé de dónde saca el tiempo, o sea, se hace los 5 cadenas de Movistar y de repente te saca otro vídeo, un videoblog de un día andofine, o sea, yo hago mi esquema en el tiempo, mi esquema de día y digo, a ver, si este tipo tiene que ir del punto A al punto B en una etapa, del punto A ha grabado un tramo del vídeo, del sin cadena, también de su blog, pero tiene que ir al punto B y ahí va a sacar más contenido. Estás olvidando de Instagram, ¿eh? Sí, sí, claro. Y a eso añadele que tiene que trabajar para el equipo, digo yo, ¿cómo lo haces? O sea, dime, antes de ir al canal de YouTube, un día de Pablo Ordórica en cualquier carrera, pero sobre todo hablamos de carreras importantes, ¿vale? Giro, Claro, cambia mucho el asunto ahí. ¿Vale? Giro, Dofiné. En un Giro, Dofiné, Tour o Vuelta te facilitan mucho las cosas el equipo de comunicación de la organización como tal. ¿Por qué? Porque ellos tienen contacto con nosotros directo vía WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Martina era la encargada de todo el tema de entrevistas de hablar con los periodistas en el Giro y ella lo que me decía es Pablo, pues tienes petición con Einer para no sé quién y Gaviria para no sé cuánto y me lo ponía en WhatsApp. Entonces, llegamos a la salida y empiezo a generar contenido en vertical para Instagram. Normalmente, bueno, es una evidencia, pero intento dar visibilidad a patrocinadores. Un día a Canyon, otro día a Coma Café, otro día a Raw. Vamos como alternándolo para que no cargue tampoco ni cáncer contenido y que sea de una forma discreta. No en plan de aquí tienes el café, aquí tienes tal. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, te voy a grabar eso para mantener activo el Instagram. Hago fotos que se las mando a Dani para que lo utilice en Twitter, se las paso por Telegram. Grabó el sin cadena, empiezo a hacer la introducción en función, si es rollo videoblog, pues a hablar con todo el mundo, a moverme para arriba, para abajo e incluso enseñar esta parte del trabajo. Llega la hora de la reunión, hacemos la reunión de los directores y nos vamos al control de firmas. Normalmente, si tengo el patinete, bici o lo que sea, pues voy a empararlo con ellos para generar contenido, interactuar con ellos y bueno, eso mola al final. Si no lo tengo, me tengo que adelantar, voy hacia la zona de zona mixta y lo que hago es hablar con los periodistas e identificarlos, en plan de, vale, hay entrevista con fulanito que está aquí puesto y con fulanito que está allí, ¿no? Suben los chicos al control de firmas y de la que bajan, yo voy directo al corredor. Bueno, al corredor ya le aviso previamente en el bus. Oye, tienes entrevista con no sé quién, tú con no sé cuánto. Entonces, de la que bajan del control de firmas, tú con ese y tú con ese. Grabo las entrevistas, hago fotos de esos, de nuevo se las mando a Dani y nada, arranca la etapa. Según arranca la etapa, yo lo que hago es preparar todo ese contenido, lo que grabé a lo mejor para el sin cadena, lo paso al ordenador y empiezo a editar ese primer tramo de la mañana. Edito ese tramo de la mañana tanto para mi canal como para el del equipo y dejo el clip ahí en el ordenador, el clip de la mañana, por así decirlo. Vamos al habituallamiento, genero más contenido, de nuevo le paso a Dani fotos por si necesita algo o tal, información que a veces no sale en Procycling o lo que sea, le digo oye, pues acabamos de escuchar en Radio Vuelta esto y le doy información rara vez porque Dani se entera de todo. Pero bueno, llegamos a la meta y lo mismo, esperamos a los chicos generar más contenido, entrevistas, lo que pasa que en meta las entrevistas son un poco más caos porque se lanzan los periodistas directos al correo. Normalmente en el giro sí que es verdad que nos respetaban bastante y se acercaban a mí, sobre todo teníamos mucha prensa colombiana y eran súper educados, súper majos, oye Pablo, queremos coger a este, ayúdanos a pararlo y tal. Entonces el corredor cuando llega tú lo que tienes que hacer es esperar a que se relaje, que baje de pulsaciones, que se relaje un poco, que se abrigue si es necesario, en paralelo, pues vas grabando todo ese proceso de cómo se pone la chaqueta de Gobic, cómo bebe el Raúl, cómo toma el agua, cómo tal, y cuando termina de todo eso y ves que está tranquilo, él te suele mirar a los ojos y te suele decir, hay algo y tú le dices, hay entrevista con, no le dices con quién porque suelen invadir todos, hacen las entrevistas, se va al corredor y nada, empiezas desde el coche hasta el hotel a preparar el resto de edición, pasas los vídeos, vas editando, llegas al hotel y si coincide que en el hotel tienes buen wifi ya es la hostia, con perdón, porque ya se sube todo el material rápido, puedes incluso publicar en el momento y fuera, pero más o menos eso es un día, más o menos, y luego dormir, bueno, me ha hecho mucha gracia esto de Juan Chaipe, un día de Pablo Ordóñez que se levanta, se arregla un poco y se vuelve a acostar para grabarse cómo se levanta y así todo, ¿al cual? Pues es eso, alguno, vamos, estoy seguro que yo hay tomas de Pablo que ya le he dicho alguna vez, digo, no sé cómo lo has grabado, o sea, no sé, ¿hay magia? ¿hay algo? ¿por ejemplo cuál? Ya te lo dije, hay una en concreto, te lo dije hace no demasiado, cuando hiciste, creo que la media maratón ahí en el retiro, ¿sabiste a correr? Hay una imagen, o sea, eso lo grabé con el iPhone, pues es imposible, Pablo, es imposible, completamente imposible, porque, o sea, para que la gente se haga la idea es que no puedo poner el vídeo, o sea, puedo ponerlo, pero si no, corto un poco el ritmo, o sea, es Pablo, ¿vale? saliendo de casa y efectivamente dice que va con el iPhone y salen sus dos manos, cabrón, tengo dos iPhones, pero, tú dijiste que ibas con uno, pues yo entendí que te iba, uno, uno es que lo tenía puesto aquí en la cocina enfocando ahí, como trípode, que fue con el que empecé yo a hablar así, paro el vídeo, vaya, pero no vas a seguir con dos iPhone, no, joder, pero no vas a seguir con dos iPhone a correr, ah, pero cuando voy corriendo se me ve solo una mano, voy con el móvil así, voy corriendo, en 0.5 Pablo, escúchame, que saliste de casa, o a ver el móvil con la boca y no me acuerdo, eso sí que puedes, eso me lo creo yo más, es que me lo creo, porque es que, te lo juro, o sea, saliste de tu casa, dijiste, ahora, a partir de ahora todo es con el iPhone, ¿vale? Saliste y se te vieron dos manos cuando la puerta, ya cerraste, se vio como cerraba la puerta y se te vía las dos manos y estabas grabando, digo yo, o sea, no voy a decir, no quiero, engancharía el móvil así o cualquier cosa, o sea, es que ahí tienes que ingeniar, o sea, haría algo así, ¿sabes? Podría ir malo suez y decir, bueno, es que lo estaba agarrando con la oreja, pero, no, la verdad es que estaba, la verdad es que, no, pues, soy multierramienta, al final tienes, yo también veo muchos creadores de contenido, te inspiras en mucha gente, ¿cómo harás este plano? ¿Cómo te alinquezas a pensar? Entonces, también puedes tener otras referencias así externas, pero eso es que, ¿a partir de ahora, a grabar así? Claro, no, es que estaba grabando en horizontal, fijo que lo hizo así, 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 las llaves, pongan, saquen clip, fijo que fue así, no me acuerdo, pero seguro. Vosotros imaginaos, a una persona, tú imagínate que sales al rellano de tu casa, y es que me pasó, me pasó, me pasó más nada. Ves a un pavo, así, así, de enfrente de ti. No, pero alguna vez que puse el tripo de la escalera o tal, para hacer alguna toma de esas, y nada, la gente pensará, está fatal este chaval, y ya está. Pobre chaval, pobre chaval. Sí, sí, sí. Esto que hay, bueno, claro, no das explicaciones, ni la gente sale, ni nada, pues haces el ridículo un poco y ya está. Ahí dices así, Pablo, y dices, bueno, ya está, es que, si es lo que hay, o sea, a ver, hay que decirlo, yo lo digo también, yo soy un poco, yo, un poco la tontería me gusta, pero por eso no tengo, no tengo ningún, o sea, no tengo sentido de la, de la, a mí algo que me viene muy bien y que me ayuda, porque yo es verdad que, en el mundo del ciclismo, o sea, cuando estoy en una carrera de ciclismo, me da igual, no, no tengo ese sentimiento, pero me, el otro día fui a, a Madrid-Río, que había un evento de BMX, de patines, de todo, ¿no? Como de freestyle. Y digo, joder, voy a intentar hacer un videoblog aquí, enseñando cómo es este evento, a ver si consigo hablar con alguno de los que están participando y tal. No había llevado las gafas de sol, me moría de vergüenza y no me atrevía a grabar el videoblog, tío. Tengo que quitar todavía como ese de, me da igual que no sea el ciclismo, como que las gafas de, y las gafas de sol, es como que me aíslan, tío. A mí me pasa también un poco lo parecido, yo con las gafas de sol, es como que, cambio un poco. Eso es lo que yo. Me cambia un poco el concepto. Pero bueno, mira, te estaba preguntando antes por el canal, ¿tú el canal desde cuándo lo tenías? ¿Me habías dicho? Desde que me dijeron que me echaban del trabajo. Y eso fue en 2000, antes de la pandemia. Tienes un video muy bueno, sobre eso, también, yo es que lo he visto, he visto casi todos tus videos, la verdad. Antes de eso, tío. Iraya, sí que sé quién es Ibai, la acabo de saludar. Iraya, atiende y no estés escribiendo por el chat, si atendieses sabrías que, he hablado ya con Ibai, y le he dicho que es un gran, al igual que Pablo. No, que no, Iraya lo conozco demasiado, Pablo. Es que Iraya está ya calada. La conozco. Le encanta buscar y rebuscar, a ver si luego saca tajada de algo, que es lo que le mola a ella. Os pedirá tres o cuatro mallos de Movistar, cuando os vea. A ti, porque todavía igual no tienes mucha confianza, pero ya llegará, ya llegará. Que pida, no lo diga dos veces, Pablo. Pero bueno, 2020, antes de la pandemia, justo, te echan del trabajo, que... No es en ese momento todavía, pero me comunican que no me van a hacer indefinido. ¿Y estabas dónde? En Unipublic, empresa organizadora de la Vuelta a España. Yo ahí llevaba ya dos años, bueno, tres, esa era mi tercera vuelta. La de 2020 era mi tercera vuelta a España. Yo ahí estaba en el departamento de patrocinios y relaciones públicas. ¿Qué consiste en...? ¿Cómo te explico? Pues un poco, somos el nexo de unión entre el departamento comercial, que es el encargado de captar los patrocinadores, y el departamento de producción, que es el encargado de producir las vallas, llamar al personal, sean azafatas, gente de montaje, azafatos, lo que sea. Somos como un poco el nexo de unión y el que mantiene la relación con el patrocinador. El que le escucha, al que le puedes transmitir un poco de ideas, de esto lo podemos hacer así, lo podíamos hacer de esta otra forma. Y luego a la vez, hacíamos un poco labores de relaciones públicas durante el evento. Tanto en los espacios de salida VIPs, el village, digamos, de salida, y el de meta. Y aparte de eso, también me encargué, que esto seguro que no lo sabes, bueno, igual si no lo sabes, en el vídeo sabes, es verdad, del merchandising de la caravana publicitaria. Un plan de todo el tema de logística como tal, que no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado ni nada, pues fue parte de mis prácticas y mis años en Unipublic durante el evento. Ahí hablábamos con Daser, que era patrocinador de la vuelta como tal, a nivel logístico, y nada, los patrocinadores iban mandando pales de merchandising, ibas para allí, hablabas con la gente de Daser, y les decías, claro, dónde lo tenían que distribuir, cómo lo tenían que distribuir, y en qué fecha tenía que estar, en no sé qué ciudad, para poder entregar en la salida 17 de la vuelta. Entonces eso fue un poco así mi estancia en Unipublic. Y a priori, con la salida de 2020, que iba a ser en Holanda, la del año pasado, digamos, a mí me iban a hacer indefinido cuando pasase esa vuelta, y quedarme ya dentro del equipo, con Charles Ojalvo, que era nuestro jefe, seguir siendo el director de patrocinios de Unipublic, con Jaime de Besa, que era mi compañero, y creo que ya, ese éramos el, no, y Jorge, Jorge de Sebastián, que además Jorge de Sebastián, manda huevos que se me olvidara, entre comillas, que fue quien me metió en Unipublic, era mi profesor del máster, que el máster que hice, pues si me vas a preguntar, hice dirección de marketing deportivo en ESIC, y el grado que estudié, marketing como tal. Por lo tanto, y tú estudiaste en Asturias, supongo. La carrera la estudié en Asturias, y me vine en el 2017 a hacer el máster aquí en Madrid, y desde entonces estoy viviendo en Madrid. Estás viviendo en Madrid. O sea, mi casa sigue en Gijón, mi familia allí, pero... Tú en 2020, te quedas como quien dice, sin trabajo, vamos a llamarlo así, con toda la pandemia y demás, y pasas hasta que llega 2022, que llega tu inicio en Movistar, casi sin trabajo, y desarrollando... Es que hay muchas cosas, o sea, yo también antes de entrar en Unipublic, y paralelo a Unipublic, yo tenía un sueldo de becario y ganaba nada, era ridículo, para una ciudad como Madrid. Entonces yo lo que empecé a hacer, me molaba mucho el tema de deporte, o sea, yo quería estar en deporte, sí o sí, pero lo que hice fue empezar a ir como azafato a eventos, a mover vallas, a montar, pasé por todos los rangos que te puedas imaginar en un evento, lo hice. Lo hice de cara, por un lado, a hacer dinero, por otro lado, estar en el sector eventos, que era lo que me molaba, y por el otro, ir conociendo gente que nunca se sabe. Más conociendo gente, y hoy, el día de mañana, hoy estás como en la última mierda, por así decirlo, pero más adelante, a ver dónde nos encontramos, y si te acuerdas de mí, igual me puedes echar un cable, lo que sea. Y entonces ahí empecé sobre todo a valorar mucho, a valorar lo que es el trabajo, a valorar lo que es que un jefe, que tampoco es gran cosa en un evento puntual, te menosprecia, te haga de menos por estar simplemente por encima de ti, luego cuando van pasando los años, te das cuenta en plan de, madre mía, qué ignorancia y qué atrevimiento, mucha gente, y ahí lo que te hace es valorar, y a mí lo que me inculcó es, que siempre que esté trabajando con gente, y siempre que pueda ayudar a alguien, voy a ayudar, o sea, no voy a ser de los que, ni se va a aprovechar de estar por encima, ni de putear, ni de nada, si te puedo ayudar, te voy a echar un cable, desde luego. Estoy orgulloso de haber recibido eso, de esa fase de los eventos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale lo de Unipublic, y me entero de que me voy a quedar fuera colgado, había visto que mis compañeros del máster, pues por una cosa o por otra, por falta de oportunidades, el sector del deporte es muy jodido, la industria del deporte a nivel de marketing, a nivel de incluso comerciales, relaciones públicas, es muy hermética, es complicada entrar, pero una vez que entras, oye, si te lo curras y crees en ello, puedes vivir bien, y dedicarte a algo que mola realmente, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que, aunque me largaran de Unipublic en ese momento, quería seguir en deporte fuera como fuera, fuera como fuera, y empecé con el canal de YouTube, y, y, y eso, empecé a hacer el primer vídeo, creo que lo hice, de los patrocinios a las camisetas de fútbol, el segundo del marketing de Red Bull, y el canal era una mierda, no lo veía nadie, pero como cualquier cosa al principio, o sea, lo haces mal, mala locución, mala edición, mal todo, el concepto a lo mejor que yo utilizaba en ese momento, o la forma de comunicar en los vídeos, no era ni buena ni parecida, era como leer un guión, era aburrido, no entretenías, entonces el canal tampoco estaba teniendo mucha chicha, pero bueno, iba aprendiendo, y, ¿qué pasa? que con todo el tema del COVID, en esa última vuelta que yo iba a hacer, se cancelan prácticamente al 100% todas las zonas, los village de salida y de meta, se empiezan a quitar azafatos y azafatas, la caravana, no me acuerdo si había o quedó reducida al mínimo, como que hay mucho menos trabajo en el evento como tal, entonces, tuve la suerte de que Laura Cueto, que por aquel entonces era la encargada de estar en el departamento de comunicación, la directora de comunicación de la vuelta, me dijo, joder Pablo, pues pásate, nos echas una mano durante el evento a nosotros, y fui, lo que hacía prácticamente era manejar el Instagram de la vuelta, y ahí empezamos a utilizar los primeros reels, que por aquel entonces no se llaman ni reels, o igual sí, bueno, sí, cuando esa transición que hubo desde vídeo a reel, reel, sí, que ahora todos son reels, yo me acuerdo que había sido el tour antes, y el tour había sacado solo un reels, y tenía, no me acuerdo, cuatro millones de visualizaciones, en plan, de joder, la bomba, y hablé con Osorio, que era otro de los compañeros que había en ese momento en el departamento de comunicación, más encargado de la parte digital, y dije, tío, tenemos que hacer reels aquí a aburrir, y me dijo, vale, vale, dale, dale, y me dio la confianza esa de coger el Instagram y empezar a tantear, entonces venía, me acuerdo que estaba Froome ahí todavía y tal, y venía Froome, y decía, Froome, buenos días, y grababa una historia dándolos buenos días a Froome, y Froome interactuaba y me contestaba, a Roglic un día diciéndole que se abrigara, que estaba muy frío, y como intentando hacer esto que hacemos ahora con el equipo, pero en 2020 y con el Instagram de la vuelta, entonces que no está tan humanizado, por así decirlo, o no está nada humanizado, y los reels que hacíamos de todo ese contenido que íbamos generando, funcionaron muy bien, no me acuerdo ahora de cifras, pero eran millones de visualizaciones las que tuvimos, o sea, en comparación al tour que había sacado un reels, nosotros a lo mejor habíamos sacado 22 reels, y los números eran una auténtica barbaridad, pero una barbaridad, y estando allí, de casualidad, me llamaron de Vialion, que es una agencia de branded content, que lleva todo el tema de Samsung España, pertenece al grupo de Mediaset, y me llamaron, estaba en medio de la vuelta, y me tuve que ir a la etapa del Angliru, me acuerdo perfectamente, hice la etapa del Angliru, cogí un vuelo a Madrid, y empecé a trabajar en la agencia, eso era domingo, pues el lunes empecé en la agencia, y ahí estuve con el tema de influencers de Samsung España, y nada, ahí estuve currando hasta, hasta, cometí un error ahí, estuve currando hasta, hasta diciembre, cuando se acercaban las navidades y todo eso, que en verdad fue poco tiempo, porque la vuelta había sido en octubre, ahí tenía una persona con la que yo no tenía mucha conexión, trabajando, esa es la verdad, y me había salido la oportunidad de ir a trabajar a otro sitio, otro sitio general, no quiero dar nombres, y me dijeron, vas a empezar, empiezas en enero, te mandamos el contrato, no sé qué, no sé cuánto, tal, pues después de un calentón, una discusión, dejé el curro de vía Lion, dejé el curro, no pedí ni baja, ni excedencia, ni nada, lo dejé, y el otro curro no me acabó saliendo, entonces me quedé sin trabajo, todo el mercado parado, sin pasta, sin nada, o sea, dejando mi piso de alquiler, yéndome a casa de mis padres, y ahí fue donde empecé a darle más caña a los vídeos, a dar caña, a dar caña, a dar caña, a dar caña, y de repente, pues de amigos que vas haciendo conocidos así en eventos de los que te hablaba, pues uno de ellos de repente veo que está trabajando en la Eurocopa, que iba a ser en Bilbao, y acabo siendo en Sevilla, le escribo, le escribo inmediatamente y digo, tío, si te enteras de cualquier cosa, avísame que, como si es mover vallas, voy para Sevilla, me mudo mañana, lo que sea, y digo, joder tío, me acabas de hablar en el momento perfecto, mándame tu currículum ya y tal, se lo mando, y coincidió que en esa época, estuve trabajando como de driver, de chofer, vamos, en el Mutua Madrid Open, llevando a los tenistas de la Caja Mágica a sus hoteles, y de los hoteles a la Caja Mágica, y en paralelo fui pasando las entrevistas con UEFA, que tuve que pasar cinco entrevistas, entré en el departamento de logística, y estuve tres o cuatro meses viviendo en Sevilla, tres yo creo que fueron, estuve tres meses viviendo en Sevilla en la Eurocopa, y cuando terminé lo de la Eurocopa, pues hice lo mismo, me volví a quedar sin curro, era algo temporal, y entonces en ese momento, el canal ya empezaba a funcionar un poco mejor, bueno, un poco mejor, te hablo de, igual tenía ocho mil seguidores, no me acuerdo, bueno, pero que te quiero decir, sí, sí, que no vivía de ello, no me daba dinero, no me daba nada, o sea, simplemente perdía, perdía, por eso pensaba la gente, tiempo con el canal, pues hice un vídeo currículum, en plan, contando toda esta historia, que me imagino que sea el vídeo que tú has visto, en el que cuento, en plan, el último que hice fue la Eurocopa, y aquí estoy, y tío, igual me llamaron, lo subí a LinkedIn, y LinkedIn se hizo viral, entre comillas, igual, al día siguiente, tenía seis ofertas de trabajo, pero literal, y, y importantes, importantes, una era con Euroliga, en plan, para llevar un patrocinador y tal, tenía que desplazarme a Barcelona, pero, me daba ya cosas, estaba en Madrid muy asentado, no me apetecía, pero bueno, lo hubiera cogido, si no hubieran salido el resto de cosas, otra de las que más me moló, fue la que cogí, que fue en 380MK, que es la agencia de marketing de Iker Casillas, que ahora está muy de moda, porque lleva todo lo de la Kings League, y todo eso, pues en esa agencia estuve trabajando yo, y ahí lo que hacía era llevar la comunicación, y los patrocinios de Ale Galán, el de Padel, pues estaba con Ale, estaba con una jugadora del Barça, Irene Paredes, estaba, quién más llamamos, alguna cosa puntual con la liga, tenía que hacer para el Twitter de Iker, estaba llevando así varias cosas, y estando allí, seguí haciendo vídeos en paralelo, y me llamó Jacobo para unirme al equipo, y ahí estamos Juan, hablando tú y yo hoy. Pues, ¿has pasado por...? Sí, algún comentario leí, por ejemplo, en plan de, que eso es mejor, ¿sabes? En plan de que, la gente a lo mejor te ve en el equipo, y a lo mejor, piensan que es un enchufe, piensan que, que estudiaste en ESIC, y ya está, te lo regalaron todo, porque como es privada de ESIC, tal y igual, y ojalá, tío, ya te digo que, ojalá hubiera sido regalado, hubiera sido fácil el camino, pero también te cuelgo esas cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, no fue un camino fácil, ni está siendo fácil, o sea, porque claro, estamos en la mitad de nuestro camino, y, pero estoy muy contento de lo que he ido consiguiendo, poco a poco, ¿sabes? Y sobre todo, de todas las personas que he ido conociendo, de diferentes sectores, de diferentes trabajos, de diferentes empresas, de todo, ¿sabes? por eso la importancia de, joder, de empatizar con la gente, saber escuchar, saber hablar cuando tienes que hablar, y de tener personalidad en ese aspecto, ¿no? Y que cuando lo pasas mal, creo que es más fácil empatizar con la gente, o sea, creo que es muy distinto cuando lo has pasado mal, a cuando te lo han regalado, entre comillas, o cuando tienes más facilidades para conseguir las cosas. Sí, sí, yo tuve meses muy jodidos, lo pasé muy mal, cuando en la época esta que estuve en casa de mis padres, que andaba más perdido que... Sabes que tenemos, tenemos muchas más cosas de las que yo pensaba en común, porque yo también tuve mi... Yo lo llamaría mi explosión de burbuja, ¿vale? Cuando estás aquí en Madrid y tienes que volver, o sea, es como un Asturias, yo a Cangas de Onís en este caso, porque vuelves y dices tú, te hablo del año 2017, 17, el 16 al 17, porque tú eres del 93 también. Dos. pues tienes un año más que yo. Yo, o sea, yo en Eurosport entro en el 19, y entro, para que te digan, para que yo del máster y tal, de estudiar en ESIC, la privada, yo entro en Eurosport, para que lo sepas, después de haber cursado dos másters, pero entro gracias a El Mayot, entro gracias a un podcast, entonces te vale mucho la formación, pero no lo es todo. Si no le pones lo que hay que poner, no te vale para absolutamente nada. Y la de gente que tengo yo, o sea, del máster, de 33 que éramos, igual en deporte llegamos a trabajar, llegar a trabajar o hacer unas prácticas, igual 6 o 7. 6 o 7, de 33. Sí, sí, por eso te lo digo. Y te íbamos, me acuerdo a las entrevistas, tío, pero como putas fieras, o sea, porque aunque eran amigos tuyos, eran tus rivales todos, y te querías comer, o sea, yo en Unipublic no sé ni cómo los engañé, porque yo sabía que había gente muy válida ahí, muy tal. Tuve que hacer una entrevista de la hostia, no me acuerdo, pero vamos. No, pero al final yo creo que, para mí se pasa muy mal cuando se da el paso atrás, porque yo pasé, pues eso, de estar en una, yo pasé de estar en marca, ¿vale? Estabas tú como becario en caso, o casi como becario en Unipublic, o estaba como becario en marca. Se me explota la burbuja, y vuelvo a Asturias, y trato de volver a apostar por volver a Madrid, y cursar mis estudios, en este caso otro máster, ganándome pasta, vendiendo billetes de autobús para subir a los lagos de Cavadonga. O sea, yo, en 2017, o sea, es como que, es como que te cambia mucho la vida, en cuestión de años, pero yo creo que te marca muchísimo esa parte en la que tú, por ejemplo, te debes acordar, ahora dices tú, joder, o sea, no lo pasé bien, no lo pasé bien, y hay momentos en los que lo he pasado fatal, y yo creo que hasta a veces, o sea, te puedes llegar a emocionar, porque dices tú, joder, o sea, mira dónde estoy ahora. Además, yo, joder, soy súper sentimental, súper emocional para esas cosas, y sí, 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 sí. Se te nota, se te nota. Sí, Pues, para que veas que hay más paralelismos de los que, de los que parecen, más allá de que yo soy, yo soy asturiano de, de pega, o sea, mira, está aquí Laura Álvarez, compañera de, de Eurosport, buena amiga, y. Te voy a decir amiga, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, compañera, compañera, antes que amiga, ahora que me está escuchando, no, 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 pero ella sí que es asturiana de pro, pero, alguna vez se lo he comentado, ¿no?, a ella también, que Julín, ella, si no me equivoco, hizo el máster y ahora está en Eurosport, prácticamente, o sea, y se lo ha ganado a pulso, se lo ha ganado por, por, por cómo trabaja, por cómo lo hace y, y por la profesionalidad que tiene, pero que, yo soy muy pesado, y digo, joder, o sea, ella lo hace ya, pero yo le insisto, digo, tío, valora lo que estás consiguiendo, porque es que eso te lo has ganado, te lo has ganado tú. Laura hoy por hoy, es la voz del deporte femenino en España. Sí, perfectamente, sí, hay muy pocas cosas. Sí, o sea, es que lo veo así. Sí, porque ahora mismo no hay... Es un referente, sin duda. sí, es una referente, lo es, referente, es por eso digo, a veces casi me pongo como un padre, tampoco lo pretendo, pero ella también. No, pero está guay que os apoyéis y que estéis así, eso es esencial. Sí, tampoco porque entramos, o sea, ya entró, pues en 2021, aproximadamente, o si estoy mayor, pues lo sé, David, lo sé. Pues yo entonces, David, las consejos de cementerio. Cago en Dios. Como el cementerio que tienes detrás del castillo, que ahí es donde metes tú a todos tus suscriptores. Podría organizar una comida o algo, este chico por ahí, No, no paga nada, tío. O sea, yo a veces he quedado con él, le he dicho, oye, te pagas algo. no, el tío. El tío la verdad es que es bastante ingrato en esta comunidad, pero bueno, la gente le sigue, no sé por qué. No, pero, pero bueno, ya que has contado así un poco, cuál ha sido tu cronología, tampoco te quiero quitar mucho tiempo, porque son las 10 y 20. Tampoco quiero yo aquí quitarte de cenar. Pero justo a esto, a raíz de lo que comentas, Sara, tú eres consciente de que en YouTube y en el ciclismo en sí eres una persona muy conocida. Muy conocida, Pablo. O sea, no, no, para lo que somos muy conocida en el mundo de las redes sociales. Ahora te hago la pregunta inversa. tú eres consciente también de que eso conlleva como una, no voy a decir responsabilidad, pero que ya se te pone una etiqueta. que no sé si a ti te gusta o no te gusta, porque yo te he escuchado muchísimas veces hablar del ámbito polideportivo. O sea, que a ti te gusta mucho, no solo... Hoy todavía, en el vídeo que he hecho hoy, hablo de eso. No sé, y te he escuchado muchas veces, te gusta hablar de baloncesto, te gusta hablar de fútbol, te gusta hablar del marketing en todos sus aspectos. Entonces, ¿tú tienes miedo a que en algún momento te desligues del ciclismo y digas, y tus seguidores, tu gente te diga, ostras, pues a mí ya no me interesa esto? No, no tengo ese miedo. Y te voy a explicar el porqué, porque al igual que ahora estoy muy centrado en el contenido del ciclismo, como es lógico, porque es parte de mi día a día, de un tercio de mi vida, o sea, de mi año estoy metido ya en carreras de bici, hay mucha gente que me pone en comentarios que está empezando a ver ciclismo o que disfrutan del ciclismo y que antes no lo hacían por cómo lo enseñamos o por cómo estamos trabajando esa forma de comunicar. Entonces, yo lo que pienso es, si tengo la oportunidad de hacer contenidos puntuales en un deporte que, pongamos el fútbol, que mueve auténticas masas, si el contenido es bueno, sabes humanizarlo, sabes conseguir esa cercanía, sea dentro de un club, sea un día de partidos, sea en algo así, ¿por qué no va a funcionar ese contenido? O sea, yo lo que necesito hoy por hoy, el otro día tuvimos eso, bueno, si viste el vídeo lo sabes, tuve una reunión ayer en TikTok España que me abrió los ojos, no te hagas la idea, o sea, creo que es de las reuniones que he hecho en los últimos años, te diría, de las que más motivado he salido y de las que más me molaban, porque aprendí un montón, me abrió los ojos de la importancia que tiene el contenido en vertical, no solo porque es nuestro día a día y lo que más consumimos, y aquí, bueno, tú no sé si estás dándole tanta caña, David sé que le está dando bastante caña con los resúmenes. Lo intento, pero me cuesta un poquito más por disponibilidad, pero bueno, sí. Sí, al final es organizarse eso, bueno, nos pasa a todos, pero que sé que sois conscientes de ellos, Laura también le está dando mucha caña en TikTok y tal, de hecho, con ella hablé alguna vez, y hay que estar, es súper importante, y luego, es compatible con el contenido en horizontal, en este caso, de YouTube, te quiero decir, pero a mí lo que me falta hoy por hoy es tener contactos fuera de lo que es el ciclismo. Dentro del ciclismo, si quisiera hablar con alguien para hacer un vídeo, creo que tengo las facilidades y las herramientas para conseguirlo, si no es nada descabellado, pero me gustaría tener esa facilidad para conseguir eso en otros deportes y poder aplicar la forma de comunicar o mi estilo en otros deportes. Entonces, es el salto que quiero empezar a dar desde ya, aunque vaya a la puerta de un estadio de fútbol y me ponga a intentar comunicar de la forma que yo sé o que yo quiero, ya irán llegando las oportunidades y tal, pero no quiero estancarme solo en ciclismo, que estoy encantado, súper agradecido y demás, pero yo al final, entre comillas, entré un poco de rebote en el mundo del ciclismo, no es como vosotros, que a lo mejor os gustaba desde que erais niños, y el ciclismo lo empiezo a seguir cuando entro en Unipublic, y esa es la verdad. O sea, no tengo la cultura que tenéis vosotros del ciclismo, ni muchísimo menos. El ciclismo me ha ido enamorando en estos años, y he empezado a valorar lo que es el deporte en sí, o sea, el deporte me refiero al ciclismo, y lo bonito que es, es la de historias que hay detrás, y por eso me vuelco en el contenido a contarlo como lo cuento, y es por eso por lo que me gustaría intentar hacer cosas en otros deportes, yo que sé, ir a un gran premio de Fórmula 1, o de MotoGPS, que hay también mucho aficionado al ciclismo ahí dentro, incluso hablo con alguno de ellos y tal, y no lo veo lejos, ni lo veo descabellado, pero también no quiero tener la cara de andar pidiendo favores, ni de tal, ¿sabes? quiero que se vayan abriendo las puertas de forma orgánica y de forma natural, poco a poco, que es un proceso que a lo mejor no va de la noche a la mañana, pues ya llegará, ya llegará, pero mi objetivo hoy por hoy es ese, me gustaría ser referente del marketing deportivo a nivel nacional en cuanto al contenido. Pero, ¿tú te ves, por ejemplo, mucho tiempo en el cargo que tienes ahora? Eso me lo preguntan mucho. Yo te lo pregunto porque también es un cargo, es un cargo muy exigente y a la vez que tiende a ser, salvo en algunos casos muy concretos, pasajero. Sí, puede ser. Bueno, mira, Dani lleva 12 años en el equipo. Claro, salvo... 12 años lleva Dani en el equipo. Claro, pero es que Dani es un chico joven. Dani yo no sé si algún día le apetecerá porque sé que le gusta mucho trabajar entre bambalinas. Me gustaría traerlo aquí para que la gente viera quién día antes, por no decir otra cosa, es Dani Sánchez y lo que implica para la identidad... Yo creo que te va a costar pero fíjate, no lo veo imposible. No, yo con Dani, vamos, yo me llevo fantásticamente bien, pero hostia, me encantaría que viniese aquí y me contase relajado. O sea, fuera del corporativismo quién es Dani Sánchez y qué ha significado Dani para la identidad ahora mismo de Movistar en todos sus ámbitos. Porque es que... Sí, sí, sí. No os imagináis lo que hay en esa cabeza. O sea, a nivel digital Dani es una puñetera referencia. A nivel de datos es de locos. Le puedes preguntar lo que pasó en la etapa no sé qué, de no sé qué año, no sé qué carrera y te lo saca. Te dice, pues creo que no sé qué y lo buscas y era el creo que te acabo de decir. Es un fenómeno, es un fenómeno. Dani tiene una cabeza que flipas. Claro, pero vuelvo a lo que te decía, ¿no? ¿Tú crees...? No, por supuesto, soy periodista para algo. Y eso que no soy periodista, yo estudié filología, que esa es otra. Ah, mira, eso no me la sabía yo. Sí, sí, yo estudié filología porque no había periodismo en Asturias, entonces tuve que buscar la alternativa. No podía irme en ese momento y lo voy a hacer. Filólogo. Oye, te digo una cosa, he aprendido muchísimo a nivel de dicción, de ortografía, léxico, todo esto, que me parece, tuve una asignatura que fue la asignatura que más me ha gustado de toda mi vida y que debería estar en todas las carreras de España, te lo juro, que es destrezas en el español hablado y escrito. Yo según leo eso, a la hora de matricularme en la uni... Se toma por culo. No, pero otra, ¿eh? Tú sabes lo que es que te enseñe esas dudas que te pueden entrar a ti, que vas a la Fundeu, que se dice, pues eso, hay que poner la preposición delante de esto y tal, o cómo se dice esto, cómo se dice... O sea, tratar eso durante un semestre, bueno, realmente son dos semestres, pero a mí me ayudó muchísimo porque además también estaba aplicado a los medios de comunicación, entonces era como... Ostras, o sea, el trato del idioma, coño, en la prensa, ¿no? Pero bueno, esto venía un poco a colación del periodismo, que no te vas a escapar de la pregunta. ¿Cuánto, o sea, ¿tú cuánto te ves? Como, no te voy a decir, no digo un número, pero tú te ves muchos años en esto? Depende de cómo avancen el resto de proyectos en paralelo que tengo, de cómo avance, por ejemplo, lo que acabamos de hablar de YouTube, o sea, a mí YouTube es que disfruto haciendo vídeos, tío, o sea, es algo que ni me cuesta, que me mola, que es como una pasión que me enriquece. A ver, te voy a decir, aparte de la pasión, hablando también, claro, o sea, te aporta también un beneficio, que eso también es bueno. Pero no desde hace mucho, ¿eh? Ya, ya imagino, ya imagino, pero bueno, ¿qué quiero decir? Que eso también ayuda. Hay gente que pensará que es muy fácil ganar dinero en YouTube o que está súper bien pagado y vamos, no es fácil ni ganar dinero ni está bien pagado. para las horas que le dedicas. Si quieres te enseño ahora el panel de monetización de YouTube, ¿vale? ¿Cuántos suscriptores tienes ahora? Acabo de ser partner, mil y pico. Ah, bueno, claro, acabas de hacerlo ahora. Sí, mira, pues te voy a decir, ahora tengo... Un gatito que a lo mejor no sabes o no sabe la gente. Hasta que no tengas 70 euros generados de publicidad, no te llega. No te llega, sí, sí. Te aviso, que eso pasaba al principio. A ver, yo le abrí esto bueno, empecé. Mi primer vídeo es de hace dos meses y tengo pues eso, 1170 o algo así, más o menos. 1100. Y tengo 10 vídeos, o sea, no tengo más. Pasaba un ritmo, pasaba un ritmo. Lo bueno de tus vídeos es que van a tener una retención muy alta porque son charlas. ¿Qué pasa? Que a mayor retención más anuncios van a entrar y cuantos más anuncios entren, más pasta te va a generar hablando. Exacto. No, por ejemplo, el vídeo con Iván tiene ya 2K, que para mí eso es una barbaridad. Es cierto que hay uno que es el dopaje en el ciclismo con don Carlos de Andrés, que claro, eso lo reventó. Eso lo reventó. Hombre, cuando una persona te dice que cree que se han ganado carreras de bicicletas con un motor, entonces claro, dices tú, pues ya está. Un tío que aparte lo ha vivido, lo ha vivido dentro, lo ha vivido en la operación puerto, ha vivido muchísimas cosas y que te habla abiertamente. Para mí Carlos de Andrés es una puñetera referencia del... Igual que Ares. Sí, sí, exacto. Él y Ares son mis referentes. Entonces cuando tú ves la charla... Te echaste. ¿Eh? Con los referentes te echaste entonces. Y uno que lo puedo disfrutar de cerca, pues imagínate. Pero, dice Marco, cuando te dijo eso Carlos, dijiste, hoy se cena. Qué grande, tío. No, no, pero, ostras, ahí fue... Pues mira, justo con la charla de Carlos de Andrés dije, digo, ostras, ¿por qué no resubo esto? ¿Por qué no hago el esfuerzo de resubir estas cosas, tío? O sea, es lo que... Es lo que hay que hacer. Hay que intentarlo. Tal cual. Y ser constante, tío. Ser constante. Creo que tiene 34K o otro que tiene 17K. Pues mira, pues, adelante. Ibai dice que desgraciadamente volarás alto. Es que en el equipo me dicen mucho varios de ellos eso. Te tienen mucho cariño, ¿eh? Me ponen... Es que somos una familia, tío. Somos una auténtica familia por suerte. Todo el equipo, staff, chicos, todo. Chicas también, por supuesto. O sea, con chicos me refiero a... Sí, sí. En general. Y eso. Una familia. De hecho, yo le intenté meter a Dani entre ceja y ceja el buscar como un segundo nombre así para el equipo que aparte de... Movistar Team que es el nombre oficial. Al igual que Bora tiene como... ¿Cómo es? La banda de hermanos o algo así. o sí. Bueno, sí. O el de Wolfpack. O el de Wolfpack. En Quickstep. Algo así, ¿no? Y decía, joder, Dani, tenemos que ser la familia, tío. Es que lo somos y tal. Y desde que se lo dije, a él no le convence nada. O sea, no soy capaz de convencerlo. Pero en plan de... Yo lo he empezado a rayar y a lo mejor hacía una entrevista a Alejandro que me acuerdo que fue a final del año pasado cuando hablamos de eso. Y Alejandro decía, joder, es que somos como una familia, no sé qué, no sé cuánto. Yo grababa el clip y se lo mandaba a Dani y yo, ves, 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 ves. Pero nada, no lo conseguí. No está mal tirada, no está mal tirada. Pero... Pero al final es que es lo que queremos con el contenido. Que los que están ahí detrás viendo los vídeos se sientan parte del equipo y se sientan parte de la familia. Claro. Yo... Era en ese aspecto en lo que lo pensaba, ¿sabes? En plan de... Y queda guay, joder, la familia de Movistar Team, la familia telefónica, como voy a decir así, en plan el equipo telefónico, tal. Bueno, no sé, y las de hoy a mí. No, 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 pero está bien. Por eso te digo que a mí lo de... Pauline, o sea... Yo lo he pensado a veces y he dicho, ostras, tú imagínate cuando no estés tú. ¿Vendrá otro? Está claro. Sí, claro. Ahí lo hará mejor y eso es seguro. Pero que quiero decir que yo, por ejemplo, si te soy muy honesto, yo no te veo todo muchos años aquí. Y no porque no lo hagas bien, sino porque creo que tú eres un tío muy creativo y la gente que es muy creativa e inquieta, o sea, le gusta esto. Le gusta que cuando ve algo que se encasilla, o que se encasilla o que le impide quizá crecer un poquito más allá de donde él quiere, le cuesta estar quieto. A ver, yo hoy por hoy estoy súper... Es que estoy encantado de la vida, estoy súper contento con el trabajo que tengo, con lo que me dejan hacer, con todo. O sea, es que no tengo ningún tipo de problema ni de pega. Pero es que ponerse una fecha o algo es como limitarse. O sea, yo lo que voy a hacer es ir fluyendo. Si sigo así de contento y de motivado, sobre todo de motivado, haciendo las cosas bien, que el feedback siga siendo bueno porque al fin y al cabo, por desgracia, puede decirse que soy un producto y los productos te acaban cansando. Ya. Y soy consciente de eso. Va a llegar un momento en el que los vídeos ya no hagan gracia, sean pesados, pueda ser repetitivo. Entonces, en ese momento, a lo mejor soy yo el que dice, joder, pues es el momento de irse con esto que te digo a otro lado. Y eso, tener en cuenta que es muy difícil en plan de que las etapas son A, B y C. Cuando no puedes enseñar lo deportivo, hablo, ¿sabes? En plan del contenido que yo puedo hacer desde fuera sin tema de entrar en derechos ni nada de eso. Es complicado. Es complicado. Y yo sé que en ese aspecto puede haber un límite. Y hay dos opciones. O coges otro rol dentro del equipo que si es que se puede. En plan, otro rol me refiero a estar más en despachos con tema de patrocinios, gestionar y tal, en la sombra. O la comunicación desde otro punto de vista sin estar tan presente en carrera. Yo qué sé, no tengo ni idea. O te buscas las cosas fuera, es que no se sabe. No se sabe. A mí también, yo la ambición que siempre tuve desde que empecé en el marketing deportivo haciendo el máster y tal, es que un día me gustaría tener mi propia agencia de comunicación de deportistas de élite. Y llevar la comunicación y ayudar a, deportista sea del deporte que sea, a cómo comunicar, cómo expresarse, cómo coger esa naturalidad en la cámara como tal, pero aplicado al deportista y que el deportista sea el protagonista. Creo que eso me gustaría y creo que, bueno, es un proyecto que tengo ahí en mente. Está guay. Está bien pensado. Quiero ir haciendo poco a poco en parámetro a esto. Pues ya sabes, yo soy autónomo, Pablo. Cuando quieras... Pues ya te pediré consejos que me toca ahora pasar por ahí. Pues ya sabes, aquí estamos, aquí estamos para lo que necesites. Es que decía por aquí... Os leo un poco que se tiene que marchar ya Pablo, que si no lo tengo aquí esta mañana. Dice, la verdad que tienes una ventaja muy valiosa para tu profesión, la mentalidad que tienes, dice Ander. Pues, la mentalidad... Es que va con uno mismo. Yo creo que eso también en parte se entrena. Al final es que yo creo que... Si estás en lo que te mola, lo que te decía antes, tienes ilusión, tienes ganas, pues yo creo que también la ambición tiene que ir en paralelo y tienes que ir a por ello. Tienes que ponerte objetivos, lo decía en el vídeo esta mañana, altos o que suenen raros porque a lo mejor te quedas en mitad del camino. Pero si te quedas en mitad del camino de un objetivo fácil o asequible, es una mierda. Pero si te quedas en mitad del camino de un objetivo que te has puesto que es bastante ambicioso, bastante grande, igual acabas de conseguir bastantes cosas con las que no contabas o que se veían muy difíciles hace años. Entonces yo creo que esto es aplicable a cualquier cosa de la vida, no solo al trabajo. Gente que quiere tener una familia, proyectos de vida de lo que sea, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que ir a por ello con ganas, motivado y eso. Y a parante. Naturalidad también. La naturalidad creo que es súper importante que se pierda en muchas ocasiones y creo que es lo que engancha y lo que te hace conectar con la gente. Ser natural y ser cercano. Yo cuando empecé con Twitch, por ejemplo, era distinto. Y ahora, hay muchas veces que estoy como Pedro por mi casa y para bien y para menos bien. Pero porque ese es tu rincón y esa es tu casa, Juan. O sea, tú tienes que ser como eres. Sí, sí. Y el que le guste bien y el que no, pues oye, otro, otra vendrá y ya está, no pasa nada. Sí, pero es aplicable a lo que hemos hablado antes de Movistar. Tú también haces unos vídeos para Movistar y otros vídeos para ti. Entonces, en unos tienes que tener algo más de cuidado con cosas que puedas sacar. Y los dos, ¿sí? Ahora ya tengo que tener mucho cuidado los dos. pero sobre todo me refiero a más contenido a nivel corporativo. O sea, quiero decir, un sin cadena está orientado a conocer mucho más al equipo. Conocerlos mucho más, más de cerca, conocer mucho más los aspectos que engloban al equipo. Igual que cuando yo estoy en Eurosport, pues yo no puedo estar soltando coñas que solo entienda la gente que está aquí. Hay que ser consciente de dónde estás y qué público tienes en ese momento y cómo tienes que comunicar. Sí, sí. Yo, por ejemplo, sí que tendemos mucho más como mis videoblogs es más o menos lo que pasa en mi día. Mi día en no sé qué carrera, mi día en no sé qué tal. Ahí somos un poco más naturales y enseño también lo naturales que somos hablando y que, joder, a lo mejor hablas un poco mal a veces, ¿sabes? O dices algún taco, alguna palabrota que, por cierto, bueno, tú no lo dices, pero por si hay alguien que me está escuchando y que haga contenido de este aspecto y tal, eliminar los tacos en YouTube porque te penalizan los vídeos, te los desmonetizan y tal. Antes no lo hacían, a mí esta semana ya me quitaron varios. Me han quitado varios, ¿no? Sobre todo en Shorts, en contenido vertical, los tengo casi todos capados. No, pues yo tengo, no sé qué, creo que decía pu-a-da, ¿vale? Pu-a-da, no, es que no lo quiero decir para no tener que editarlo después. Una palabra, bueno, pues le he puesto, o sea, lo tengo que silenciar en la edición para que no me lo, para que no me lo... Pues haces bien, haces bien, haces bien. Hay que tener cuidado con eso a partir de ahora, sí, sí, sí. Lo que es P-U-T-A-D-A, ¿vale? Entonces, he intentado pegarle el tajo y entonces no se escucha al Comprime. Pero bueno, tío, no se suscribió a nadie más ni nada hoy. Sí, sí, suscribirse, suscribirse a Comprime, no, pero muchísimos seguidores. Hoy sí que han caído como... Readece ahí un poco a la gente, Juan. Sí, sí, lo que pasa es que estás aquí, Pablo, tú, eso ya lo sabe la gente. Cuando estoy en una charla es más difícil. Sale aquí, sale aquí, por ejemplo, hay Torvila que se acaba de sumar a la Legión. Estamos cerca de los 1.400. Máquina, hay todo, claro. Cerca de los 1.400 ya en Twitch, también. ¿Y cuál es el objetivo ahora? Hombre, el objetivo es si puedo ganar... ¿Cuánto objetivo? Lo dije hoy, ¿de qué acaba el año? ¿De qué ponerse objetivo? Para... ¿De seguidores, dices? Hombre... De lo que sea, Juan. Yo ves que no me puse uno solo, me puse como 5 o 6. Mira, me gustaría hacer una charla cada semana, al menos hasta que acabe la temporada. Luego ya se puede ir mirando, pero sobre todo una charla a la semana. Y sí que me gustaría resubir todas y cada una de ellas a YouTube y al menos sacar un vídeo de cada una, aparte. ¿Vale? Pero... Si el vídeo lo subes... ¿Este vídeo que lo subes mañana? Sí, lo más seguro es que sí, lo subo mañana. Tío, pues desde mañana hasta que llegue la siguiente charla de este vídeo intenta sacar todos los shorts que puedas. Todos los shorts, sí, lo sé. Y no los subas solo a short, súbelo... A TikTok, sí. No sé si hay perfil o no, TikTok. Sí, lo tengo en TikTok, si es en TikTok, por ejemplo... Pues dale caña a todo lo que puedas, tío. Sí, pero... Incluso Instagram, o sea, aburre a la gente que te vean por arriba y que te vean por abajo y que te vean por arriba. Sí, en TikTok tengo... En TikTok estoy también... Solo subí cinco, pero hay algunos que es que tienen los 40.000, 27.000... En TikTok ya te digo, yo con la charla que tuve ayer estoy muy motivado y voy a aburrir mucho con TikTok. Pues haces bien. No, no, ¿sabes qué pasa? A mí me falta, tío... Yo creo que me falta perder un poco ese... esa vergüenza que puedes tener de grabarte. No, pero quiero decir... Grabarte... No te preocupes. No, no es 100%. Pero, por ejemplo, yo creo que... En ese sentido, por ejemplo, tú tienes un buen background para hacer un contenido y es cierto, pero claro, dices tú, yo que te cuento en TikTok. Pero bueno, sí que es cierto que son todo excusas. O sea, al final te... Para mí... Laura, por ejemplo, que está hablando de actualidad de deporte. Sí, sí. No, actualidad de ciclismo, básicamente. Femenino. Femenino. yo digo deporte que me refería a ciclismo, evidentemente. David, ¿qué cuenta? Reacciones de... Que además lo está haciendo muy guay con lo de la pantalla partida. es que eso... Que me dieron ayer en TikTok. En plan, el contenido con pantalla partida que está haciendo David funciona muy bien. Sí, sí, yo lo tengo. A nivel estético lo está dejando muy chulo ahora. Mira, yo lo tengo, o sea, el vídeo es así. Mira, que suena así, o sea, soy yo. Eso es. ¿Ves? Perfecto así. ¿Vale? Sí, perfecto. Ah, entonces, o sea, eso sí que lo tengo hecho, lo que pasa es que tengo que automatizarlo mucho más, porque yo, o sea, editando a veces... Eso al final, Juan, es entrar como en la rueda, ¿sabes? Sí, sí, lo sé. De organizarte y... Lo sé. Sí, al principio es una chapa, pero merece la pena. ¿Tú con qué editas, por cierto? Final Cut. Final Cut. Claro, yo utilizo... O sea, aquí sí que utilizo Filmora, ¿vale? Y para el iPhone sí que utilizo CapCat, que es cuando ya me lo paso. CapCat es la mejor aplicación que no me puedo creer ni que sea gratis. O sea... No, no, me parece increíble. La pondrán de pago algún día y yo lo pagaré. Pero feliz de la vida, ¿eh? Igual. O sea, CapCat, tremenda. Y utilizo mucho Canva, también me parece... Yo tengo el Canva Premium y es... Tremendo, ¿no? Sensacional, sensacional. Pero bueno, tampoco queremos aquí liaros con muchas aplicaciones y demás que no nos pagan por ello, pero... Todavía. No, claro, todavía. Pero son una pasada, no, ahora fuera coñas. CapCat, Canva, si hay alguno que está aquí que quiere empezar también con su canal o hacer cosas chulas con edición de vídeos y tal, yo tengo por ejemplo... Con tener un móvil y tener CapCat puedes hacer cualquier contenido, sea en YouTube, sea en TikTok o lo que sea. Claro. Yo, por ejemplo, tengo Filmora y lo pago la versión Premium que es lo que ya te da para poder editar bien y... Ostras, no sé cuántos al año, no sé si son 50, 60 al año, no es mucho, no es una barbaridad. Pero... Y el Canva lo mismo, son igual... Sí, 6, 7 al año y tal, te vas haciendo tu... ¿Al año el otro que me dijiste? No, perdón, 6, 7 al mes. O sea, el Filmora son como 50, 60 al año, que es un programa de edición. ¿Editas en horizontal? Sí. Sí, porque... Igual te renta más pillarte Final Cut que lo pagas una vez y ya está, ¿eh? Final Cut son 300, pero lo pagas de una y ya te... Bueno, no, 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 miento, miento, no, 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 al año no, son 50, 60 pagados una vez. Sí, sí, perdón, perdón. Me estaba equivocando con Canva. Es verdad. Con Canva sí que es al año, porque es un repositorio de plantillas y de... Pero, de verdad, es una edición para bobos, como yo, o sea, una edición que te permite hacer unas miniaturas súper chulas. ¿Sabéis que el Cut Cut, perdona, lo tienes también en la aplicación del ordenador? Ostras, pues eso sí que me cambia todo, pues mira, con este tip cerramos el... Hostia, pues broma, es broma, no, 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 tienes descargable para ordenador, al menos para Mac lo hay seguro, y top. Y funciona mucho más cómodo con el ratón, tal y cual, eliges el contenido es horizontal. Ostras, pues eso sí que ayuda. pues yo firmo las que siempre he utilizado, he utilizado la versión gratuita, y dije, mira, pago esto, y son 50 pavos, y ya está. Y funciona muy bien, porque tiene muchas transiciones, que están de puta madre, y hay un mogollón de cosas, hay muchísimas cosas. Creo que está disponible solo para Mac, Juan. Creo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Tiene primeras en la web, es lo que parece, pero bueno. Haremos de tripas corazón. No, no, pero yo os recomiendo, si vais a empezar a hacer miniaturas y tal, de verdad que, para mí, Canva es gratuito también, pero yo sabí que podía hacer, mi proyecto de marca, con mi, o sea, con un mogollón de plantillas que había, que se pueden editar súper fácil, y que se puede meter 25.000 elementos, que se, y dije, mira, para adelante. Fuera. Para adelante, o sea, porque es que me funciona muy bien, ahí con eso hago las miniaturas de, del mayor, de los podcasts, de, o sea, le sacas partido, o sea, si no, no lo utilizarías. Totalmente, totalmente, tío. Vale, vale, pues vale, me la apunto, me la apunto. me quedan solo dos preguntas, una, ¿cuál es el sueño de Pablo Ordórica, más allá, de lo que has dicho, de, de tu agencia de comunicación? Joder, es complicada esta, ¿el sueño de Pablo Ordórica es? Apunta, la varga. Lo de la, lo de la agencia, y, y el canal, y todo eso que se va creciendo, eso no cuenta, ¿no? y dijiste, bueno, si quieres, si es tu mayor aspiración, ¿orientado a lo laboral y a tal, o a la vida? Puedes optar por una y otra, o, es que lo laboral es eso que, que hemos comentado antes, y la vida, tío, con tener salud hoy por hoy, pues sí, pues sí, la familia, los cercanos, amigos y tal, pues con eso, yo creo que es lo más importante, el resto de cosas ya, nos las iremos currando, poco a poco nosotros, ¿no? Vale, 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 mira, dice Martín por aquí, que Windows también lo tiene, que él lo tiene, Martín, pásame el link, pásame el link, ya. No, es que yo entré ahora por encima de la página de CapCat, que es lo que te digo, no estoy 100% seguro. No, pero le echaré un ojo. Dice Jesús Pablo, dinos cuándo Movistar, dice el 8 del tour. Bueno, no puedes tardar mucho. Eso lo gestiona Dani. Sí, sí, no, no, lo gestiona Dani, os lo puedo decir. No hay ni pincho ni corto, vamos. O sea, a día de hoy no se sabe. Que ha habido veces que he intentado yo sacar a Dani un puñetero nombre, pero es una, pero es que, es que no se puede, no se puede con él, es imposible. Bueno, al final es su trabajo también, Juan, o sea, hay que... pero ya yo creo que yo con Dani podría decir que ya tengo casi una amistad. Sí que es cierto que no nos voy a hablar casi nunca, casi nunca, la verdad, pero claro, ya digo, vaya. Parecía que sí. Ah, sí, pero esto me ha pasado, Martín. Vale, vale, pues ahora lo miro, ahora lo miro. Acuérdate de los audios de Chente para el PCM, metes el andirito. Es que estamos haciendo un proyecto para intentar hacer comentarios en castellano del PCM, del ProSegging Manager, renovados un poco, porque están Carlos de Andrés y Perico, pero Carlos de Andrés y Perico están ya muy anticuados, desde hace 10 años esos comentarios. Entonces quieren meter el de la fuga de la fuga, el cago en sos, lo quieren meter como comentario. Chente es otro fenómeno, tío. No te he preguntado por él, pero... Es que, es que, es que yo me río muchísimo, tío. O sea, lo paso muy bien y porque es otro con el que, por suerte, entré muy bien, tuve mucha conexión, mucha química desde el principio y es que, joder. Chente es lo que ves. ¿Hay alguien que no te trague? Seguro, seguro. Joder, al final somos muchos en el equipo, pero, joder, tío, te pasará a ti, en tu trabajo, en tu vida. O sea, hay gente con más afinidad con menos. Pero, ostras, es que a mí me cuesta que, me cuesta que a ti, por ejemplo, no te traguen. Te lo digo en serio. Sí, no, Chaval, chaval. Tengo mi carácter también, Juan, como todo el mundo y tengo, pues, hay días que seré insoportable y que contestaré mal, lo que te digo. Luego a lo mejor me arrepiento y tal, pero... ¿Sabes por qué te pasa eso, Pablo? Por correr. Deja de correr. Para de correr. Es que ahora, tío, lo que estoy haciendo es aprovechar, cuando estoy con el equipo, no puedo entrenar casi nada. Yo soy una persona súper activa en lo que es deporte y me cambia todo, me cambia el ánimo, me cambia todo. Y si salgo a entrenar, estos días está siendo excesivo. Pero tú has competido. ¿Cómo? Tú has tenido que hacer atletismo o algo, porque tú tienes... Hice atletismo de pequeño, pero nada, hasta sexto de primaria o algo así. Se me daba muy bien, pero lo dejé por el baloncesto. Pero tienes buenos tiempos. ¿Cómo? Que tienes buenos tiempos corriendo. Madre, pero porque después ya en la uni y todo eso... Es que claro, eso es otra historieta de viejo verde. En el caso que me jodí la rodilla, estaba jugando a baloncesto y tal, y... Antes de... Es que vaya, la chapa que te voy a dar. Mira, Pablo, te prometo que no te pido una entrevista durante el tour, no te doy por saco. Yo no te doy por saco, pero... Antes de entrar en marketing, yo hice tres años de telecomunicaciones, de ingeniería. ¿Cómo? Sí. Joder. Estaba en esa secta de los telecos. El caso que no tenía tiempo a nada, tío. Estaba puteadísimo, se me daba fatal aquello, tenía que echar muchas horas de estudiar y descuidé el deporte muchísimo, me jodí la rodilla, bueno, mil cosas. Entonces, cuando hago el cambio de pasar a marketing, cambio 100% radical. En plan, me empecé a apuntar a carreras de 5 kilómetros, de 10, de media maratón y acabé haciendo en un año tres maratones, tío, desde que empecé a correr. ¿Tres maratones? Sí, llevo siete hechas y me hice un Iron Man y... ¿Has hecho un Iron Man? Hay cosas que no sabes de mí también, Juan. ¿Que has hecho un Iron Man? Sí, sufrí como un puto perro y no creo que lo repita en mi vida, pero lo hice. Pero vamos a ver. Por la palabra anterior, a perro. Paso a... Ya sabes que me lo desmoneticen, si quieren, da igual. Sí, sí, sí. ¿Que has hecho un Iron Man? Pensé que lo sabías esta, no sé. Yo, lo del Iron Man, pero lo del Iron Man que voy a saber yo. O sea, que tienes ahí algo con todo el cañón del mundo, algo en la cabeza que no funciona muy bien porque de repente yo, yo de repente veo un vídeo y digo, no, voy a dar siete vueltas al retiro. Y digo, pero vamos a ver, chaval. A ver, ¿qué necesidad tienes tú ahora de decir, no, bueno, la verdad es que yo creo que vamos a ir marcando el tiempo, vamos a ir a... Te cuento la verdad de ese día. Ese día estaba como, joder, me pasa mucho y cuando estoy en casa y no estoy en carrera quiero sacar contenido y hay veces que no se me ocurre qué, no tengo oportunidades y tal. Entonces estaba con esa ansiedad, agobio de no subir nada a mi canal personal y digo, mira, a tomar por culo, voy a hacer un videoblog, pues quiero entrenar en paralelo y digo, pues que sea lo que Dios quiera. Y la idea inicial era hacer la maratón completa y yo te digo que 30 o así te los hubieras sacado, pero no estaba de ello y me hubiera hecho daño. Entonces digo, mira, lo dejamos en media maratón como un campeón y tal. Además no sé si había quedado en hora 45, hora 50 o algo así que está bien para ser por ciudad parando y tal. Pablo, pero es que, tú sabes, ¿a cuánto tienes el kilómetro tú? En una media. Tu mejor marca. En hora 15, yo creo que había hecho un gijón. ¿Eso sale a cuánto en el kilómetro? Soy de letras. No me acuerdo ni yo cuánto era el ritmo. Es que el resultado era hora 15-16, creo recordar. Pero ese año estaba físicamente muy bien. Ese año bajé la maratón de tres horas y todo aquí en Madrid. Hora 16, ¿no? Me has dicho. ¿Cuánto? Hora 16, ¿no? Has dicho. Hora 15-16. Vale, una hora, 15-16. Ahí me acuerdo que me fueron a ver mis amigos, en plan los de Gijón, estaban en la playa e iba, como si te digo, el coche inicial, el grupo de pros que van todos casi como uniformados de tal y el primero que iba con camiseta normal de... Como me ves entrenando, como la historia de hoy, era yo. Y me decían, ¿para dónde vas ahí, tarao? Sufrí mucho, pero la acabé ahí. ¿Quieres que te diga cuál era tu ritmo, Pablo? Tres largos serían. Es que no me acuerdo. ¿Tú crees que este no puede ser el mejor colofón a esta charla? ¿Qué te parece si te digo que tu ritmo de tu mejor media maratón era nada más y nada menos que de 3.33? Porque es que la pretese y que no lo puedo creer, sí. 33, Pablo. Como Alonso, ¿eh? ¿Querrá decir algo esto? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Va a llegar o no va a llegar esa victoria? Vamos, tanto que va a llegar, Pablo. Yo lo tengo más claro que el agua. O sea, no me estoy yo... Es un vídeo que tengo pendiente para estos días, tío. El Alonso Manía. ¿Hablar con Fernando Alonso? Si hablas con Fernando... ¿Te habrá molado el anuncio de Finetwork? ¿Lo has visto? ¿El del 33? Buah, míratelo. Míratelo. A ti que te gusta el marketing sale... No te digo nada. No te digo nada. Anuncio de Finetwork, Alonso. El último. El último que han hecho. Le echaré un ojo, le echaré un ojo, tío. Está guay, está guay. Y corres mucho, ¿eh? 3.33 es una barbaridad. Es un ritmazo. Sí, pero eso era... Es lo que te digo. Un año que entrené mucho porque, o sea, tenía el objetivo de hacer la maratón muy bien. Muy bien, muy bien. Y coincidía como si te digo dos semanas antes o tres semanas antes es la media de Gijón y luego la maratón de Madrid. Y había entrenado pero como un puto burro, tío. O sea, quería hacer la maratón por debajo de tres horas pero bajarla bien. En plan 2.40 o algo así. Y me acuerdo perfectamente, tío, que el kilómetro 38 me empezaron a dar unos calambres pero que no te haces ni a la idea. O sea, se me subían hasta las orejas, tío. Y acabé haciéndola en dos horas 57. Y desde entonces no hice otra maratón. Y esto no me acuerdo en qué año fue, la verdad. No, pero se te ve que el ritmo es alto. Pero es que me gusta y me viene muy bien el correr, tío. O sea, yo casi te nota que lo disfrutas. Sí, porque no sé, te hace desconectar, evadirte, exigirte. Te ayudan muchas cosas. No, yo estoy ahora con bueno, el gimnasio es algo que me ha encantado siempre, la verdad. Y yo he hecho 7 años piragüismo, eso sí. Piragüismo si quieres... Tienes esos bíceps, ¿eh? Claro. Para lo que está. No, pero... Juanpa, cinco días al gimnasio, no. Cinco días no voy. Voy, tres, cuatro y un par salgo con la bici. Pero es que a mí me gustan los hierros más que a un niño en caramelo. Entonces... Ni me aburre la de Dios el gimnasio, tío. Ahí cada uno... Pero bueno... Me aburre. De hecho, quiero empezar a partir de... Cuando acabe la vuelta quiero probar el crossfit, tío. A ver qué tal. Te va a gustar a ti. El crossfit te va a gustar. Espera, por ir un par de días y exprimirme a tope y ya está. No tener que saber nada más. El crossfit te va a molar. El crossfit te va a molar, yo creo. Porque te pega. Te pega el crossfit. No, pero... Yo el... El gimnasio me mola por... No sé. Es que... Es una forma de también, pues eso, de evadirte. Me pongo podcast. Escucho The Wild Project y lo escucho mogollón. ¿Qué podcast te gustan? Que esto me viene bien porque estoy dándole mucha caña yo también estos días. A mí me gusta, mira... Bueno, The Wild Project. ¿Sabes cuál es el de Jordi Wild? Que, por supuesto, es... Me gustan mucho, sobre todo, las charlas menos. Me gustan las entrevistas. Este formato. Me gustan porque creo... Descubrir personas que no conocías. A mí lo pongo mismo de Wild Project. Y... Lo están haciendo muy bien los de Nude Project. Nude Project a mí me gusta, sí. Y son charlas muy entretenidas. Cuarenta y pico minutos. Muy bien. Sí. Luego, no sé por qué, pero últimamente he visto algunos podcasts donde me gusta... ¿Tú sabes quién es? ¿Te suena Joan Pradales? Sí, el fuertote. El fuertote este, el culturista este. O sea, a mí el culturismo obviamente no me gusta. La verdad es que no es algo que me atraiga. Pero, por ejemplo, lo he escuchado en varias entrevistas desde lo de Wild Project, que es un tipo que no sé si tiene un podcast o tiene idea de hacerlo, pero que me demora un poco la idea que tiene de vida, más allá de lo que haga y sus propósitos que tenga, que eso es otro cantar. Luego, es que podcast así más allá de... Es que de Wild Project es muy largo. Eso sí. Y hay uno que está bastante guay que escuché varias veces que es el de... Uno que se llama Entiende tu mente. No sé si lo conoces. No, no lo conozco. Que es algo más a nivel anímico, mental, para entenderlo. Pues eso. Bueno, y por otro lado también, sí. Y... Otro que me gustó mucho que hace un chaval que es Alex Fidalgo que se llama Lo que tú digas. Que es otro podcast de Face to Face. O sea... Qué bueno. Me gusta mucho escuchar entrevistas. Y... Pero es que este chico... Emprende aprendiendo. Si te mola el tema empresarial, está guay. Lo he escuchado varias veces también. Hijo de hielo. Muy bueno. Muy bueno. Pero el de Lo que tú digas es que tiene desde José Mota hasta Juan Ramón Lucas, gente James Rhodes. O sea... Son gente... Coño. Que tiene... Sí, sí, sí. Que tiene cosas... Y gente que no es tan conocida. Que eso es lo que mola. Eso es lo que mola. O sea, me gusta conocer mucho. Yo prefiero el Mayotte. Sí, yo también, Martín. Pero bueno, el Mayotte... Pablo, entiendo que no tenga ni tiempo para... Para... Para escucharlo. Lo entiendo. O sea... La verdad, no voy a engañar. No, no. Es que ya sueñas con bicis. Y te he preguntado sobre el tour. Ya has dicho en el vídeo que estarás unos días. Pero que te... El tour estaré... Es que no lo sé exactamente. Cuando vuelvo a día de hoy voy a generar contenido simplemente y estaré pues a lo mejor como mucho hasta el primer descanso. Y luego hago la vuelta entera y me imagino que vaya a Lombardía y todo lo de Italia de cierre de año. Pues prepárate en Bilbao con el baño de masas. Ojalá, ojalá. O sea, vamos a explicar un montón. O sea, yo creo que va a estar guay en el ambiente. ¿Y lo del cañita al like? Última pregunta que era la que te quería hacer. ¿De dónde viene? Del puto primer vídeo que hago para YouTube. No sabía qué decir y me salió de forma natural. Pero de forma... O sea, es que... Cañita al like. Ahí vino, tío. El primer vídeo que te hablaba de los patrocinios a las carretas de fútbol. Estoy ahí con Osorio grabándonos. Esto era en las oficinas de mi público abajo en un descanso a la hora de comer. Y él coge y dice bueno, tío, tienes que decir ahora que se suscriban, que le den al like y tal. Y yo, bueno, chavales, suscribiros y darle cañita al like. Pero me salió... Y ya está. Y hasta hoy. Hasta hoy. Y se puede comprobar porque en el primer vídeo del canal está, tío. A mí me salió... Ostras, pues creo que es algo parecido a lo que me ocurrió a mí con el Mayotte, tío. Porque el primer podcast que he despedido, el segundo, dije, no sé por qué, a pedalear que la vida son dos días. No sé por qué. Dije... Es que, además, me acuerdo perfectamente de aquel momento y digo, ¿por qué has dicho eso? Y lo estábamos grabando como en directo para una radio online y tal. Digo, ¿por qué has dicho eso? Y lo empecé a decir, lo empecé a decir, lo empecé a decir... Y esa que era... Y esa que era... Las cosas salen muy espontáneas. No, no, tal cual. Lo que sale de forma natural es lo que te hablaba, la naturalidad al final siempre, ¿no? Pues ahí está. Pues mira, con esto podemos ir cerrando ya. Que llevas aquí prácticamente dos horas en el prácticamente. Ya lo siento por haberte atrapado tanto tiempo. Fue genial, tío. Si hubieras estado incómodo no hubiera habido conversación, no hubiera ido fluida la cosa. Ya sabes que andaba detrás de ti mucho tiempo, me has rehuido... No, es broma. No, no sabes. No, esa anécdota no la hemos contado, pero yo pensaba que Pablo estaba un día enfadado conmigo, porque claro... Flipando. Estuvo... No, es que estuvo dos meses sin contestarme y resulta que es que, claro, como tiene 189 o 300 conversaciones iniciadas pendientes de leer... Claro, no... Que no se vea nada, que no se vea nada. Claro, es que la lío. Cuidado que no se vea nada. No. No, no. Gíralo por allá, para allá un poco. Ahí, ahí. 163, ¿eh? Lo tienes. Es que... No, pero esto es el WhatsApp. Telegram. Cuidado, ¿eh? No se vea nada. Ostras. Claro, yo... Hablándole para... El Juan diciendo me estás enfadado que no me contestas. Claro, es que yo le hablaba y no me contestaba por ningún lado. Digo, yo estoy... No sé qué le ha pasado. A este chico, él también le hablaba de alguna entrevista y tal y claro, me tenía ahí pendiente y no era nada urgente. Otra cosa es que soy un puto desastre y que podría haber muchos menos números ahí. Eso también te lo digo yo que, bueno... Pero, joder. Joder. Y gente que se ha enfadado conmigo, o sea... Hay gente que incluso me dejó de hablar, de seguir, de tal... Gente que fue conmigo a clase, que tal y cual, que se supone que me conocen un poco más. Y dices tú... No, yo siempre prefiero... Yo eso llega a decir a Dani y digo, Dani... O sea, no sé si le... Que a mí me escribió Dani. Oye, Dani, Pablo, ¿te pasa algo con Juan? Y yo, ¿qué dices? ¿Qué va a pasar con Juan? Claro, digo yo, es que no sé qué he hecho, pero... Y claro, llevaba 12 meses sin contestarme y entonces digo yo, no sé si le ha pasado algo. Mira, esto me lo decía Charles, mi jefe de Unipublic, en plan de... Hay que llamar. Hay que llamar. Sí, pero lo que pasa es que yo soy así, muy inocente en ese caso, digo yo pues... No, pero si ves que hay algo así, me necesitas y ves que o se me fue la pinza o no estoy contestando, llamada y a funcionar. Bueno, pues entonces tomo tu palabra. Pablo, Pablín, como te llaman también la gente, que mil gracias por pasarte por aquí. Nada, te veré... No sé si estarás en los nacionales por ahí estos días. Hoy el viernes a la... Ah, pues nos veremos. Seguro. El viernes estaré por ahí haciendo un sin-card. Ah, sin-card de nada. Pues mira, qué guay. Pues el viernes nos veremos seguro porque yo el domingo no puedo. Que me han plantado ahí unos nacionales franceses que hay que narrar. Qué guay. Teniéndolo aquí al Madrid, digo yo... Qué bien. Cago en la gacha. Vaya, por Dios. Tengo que narrar. Encima tienes ni un francés en Movistar, o sea que solo este... Le Danois. Otro fenómeno. Sí. El señor y vos. Pues sí. Pero bueno, sí, son entretenidos, Marco. Pero bueno, estando aquí en Madrid y los campeonatos nacionales pues entiende que me hubiese apetecido... Que no me quejo, eh. No me quejo que soy un privilegiado pero me hubiese apetecido estar ahí en el Escorial. Quéjate, Juan, que es tu sitio. Si te quieres quejar, quéjate, Juan, que no pasa nada. Por saco, venga. Venga, voy a todos del chat. Venga, pesados. No, pero... Top 3 para la crono del viernes. Pero no, Pablo está con ganas de dormir ya. No, no. Ya. Iván Romeo. Oyer Lazcano, Iván Romeo y... ¿Qué pasa con él? ¿Qué os vas a decir? ¿Qué os vas a decir? Apuesta rápida para... Ya lo habíamos dicho, Martín. Y para el Tour de Francia llevo diciendo mucho tiempo, Pablo, que Enrique es claro candidato al podio. Claro y muy claro. Ojalá, pero sobre todo por él. Porque se lo merecería él por todo el sacrificio que hace, todo lo que entra. Estoy seguro. Estoy seguro. Y porque es muy claro, hombre. Estoy seguro. Y ya está. O sea que yo solo os pido eso, que apoyéis a él, apoyéis al equipo. No solo si las cosas van bien o si van mal, en plan, en todo momento os agradecemos mucho, os sentimos mucho y os escuchamos mucho. O sea que se agradece mucho cuando tenemos a la gente de nuestro lado y no de uñas, por así decirlo, ¿sabes? En plan de... Todos somos conscientes de lo que hay y eso, que si vamos todos en una misma dirección, pues las cosas yo creo que siempre van a ir hacia arriba y mucho mejor. Es lo que os puedo pedir yo aquí. Somos una familia. Eso es. La familia. Bueno, Pablo, cañita like siempre. Eso es. El viernes nos vemos y comentamos por ahí, ¿vale? Eso es. Muchísimas gracias por pasarte de aquí. Gracias a todos los que han estado también en el chat interactuando, aguantando todo esto y demás. No, no, la verdad es que se han portado muy bien. Se han portado muy bien que ha habido alguno por ahí que ha metido alguna pregunta interesante y tal y han interactuado mucho. Y gracias a toda la gente que ha seguido el canal, lo que pasa es que hablando con Pablo, siempre que hago las charlas, o sea, sale ahí la notificación, pero claro, sí, tengo que parar cada vez que sigue algo. Corta un poco la esto. Así que, nada, Pablo, te dejo irte a dormir y el viernes nos vemos. Nos vemos. ¿Vale? Abrazo. Chao, tío. Chao. Chao. Bueno, pues ahí estaba Pablo Rodríguez. Lo hemos pasado bien, ¿eh? Lo hemos pasado guay en esta charleta. Oye, al final, juego de dos horitas, ¿eh?